Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Persona 5 Royal y... ¿Hoy teníamos opciones? O sea, teníamos que hacer el palacio de Madrame y esas cosas, pero... Hoy teníamos opciones. Hay gente que ha podido hacer Sojiro hoy, qué curioso. Tenemos las opciones de dentro de aquí porque no nos deja salir el gato, ¿a que no? El gato no nos deja salir. Así que podemos estudiar, podemos... La planta, puedo mirar cómo está y todo eso, pero vamos. Eh... ¿DVD? ¿Terminamos de ver el DVD que teníamos? No me acuerdo, honestamente. Así que podemos hacer herramientas, posiblemente, aunque teníamos dos ganzúas. Puede que gastara ya una. Eh... Limpiar el baño... Hacer café... Bueno, en realidad es limpiar todo el local, pero vamos, limpiar el baño, ¿me entendéis? Así que... Lo que sea. Hoy parece que hay mucho retardo. En el chat. No sé exactamente por qué. Pero paciencia. De todos modos, como vamos a ir al palacio de Madarame, no creo que pase... Demasiado. Rápido. ¿Alguien quiere hacer algo? No pienso irme a dormir. Eso es perder el tiempo. Como ya digo, ya dormiríamos cuando estamos muertos. A lo mejor puedo asaltar la nevera. Poder usarlo para hacer curry, el gato me está sugiriendo cosas. El DVD sí que está. Limpiar el baño. Madre mía, qué retardo hay, eh. El café te da SP, el café te da SP. Ganzúas. Cada uno ha dicho una cosa. Dos han dicho el DVD, creo, o uno me ha confirmado que el DVD existe. Veamos la tele mientras tanto, pero ir diciendo cosas. Si golpeo a alguien de hace años, le provoca lesiones. Ah, esto fue la pregunta esta que nos hicieron chorrera. Lo de hacer ruido era la respuesta. Sí, esto ya lo hicimos. ¿Qué estadísticas tenemos? Subidas. Están todas al 2, creo. Un segundo. Todas al 2. Estaba a punto de subir estudio, pero me lo llevan diciendo un tiempo y no subía. Mirar. Va muy mal. Va a ser café. ¡Hala! Hoy decido yo. De hecho, como vamos a ir al palacio... A tomar por culo de aquí, porque si no no vamos a terminar nunca. Y tenemos bastante palacio que hacer todavía. Parece que te está empezando a interesar esto. No estarás intentando impresionarme, ¿no? Puede, tal vez. O sea, sí, quiero que suba tu enlace social. Es por eso por lo que hago el café. No definitivamente porque vaya a hincharme a tomar cafés y refrescos en la mazmorra, ¿no? Es doble ventaja. Da igual, voy a salir a comprar tabaco. Estoy allá para recibir conocimiento. ¡Eh! Me encanta el aroma de un buen café. Te lo voy a ver de otra forma igual que diría que está delicioso. ¿Por qué sigo leyendo lo mismo del dato todas las veces? No lo sé. Has aprendido algunos trucos del jefe. Y ahora vendrá y me dirá el jefe lo mismo de siempre. Y a lo mejor me enseñará luego alguna nueva curiosidad sobre distintos cafés. Platicando de nuevo, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? A ver, voy a probarlo. Mmm... Este sabor... Es Crystal Mountain de Cuba, ¿verdad? Cuba es la isla más grande del Caribe. Su café es conocido por su aroma y sabor. El café de Crystal Mountain se hace con los granos más grandes. Es dulce, poco ácido y sabe a nueces. El perfil del sabor es suave. Deberías practicar más para estrenar todo el potencial del tueste. Lo mismo de siempre, pero un puntito. No tengo persona tuya, aunque dudo que con persona suya me suba dos puntos esto. Aunque ya ve que estás preparando el café tal y como te lo enseñé. Gracias, agradezco el esfuerzo. Está automático. Seguiré enseñándote cosas, así que no te rindas. Entendido. Un día el sabor a tu café será único. Tienes potencial, así que sigue practicando. Deberíamos descansar un poco. Ahora sí. Palacio para todos. Aunque puede que haya clase. Antes. O eventos. Tenemos que... Me acabo de acordar porque es una cosa que no recuerdo normalmente. Vamos a tener que priorizar un poquitín al médico este loco. Por... Que su enlace solamente duraba hasta noviembre o... Septiembre, creo que era noviembre. Mi trabajo es un tostón de mucho cuidado. El restaurante de Guidón de la calle principal. Tenemos que ir de noche a eso también. Pero claro, el dato no me deja salir de noche últimamente. ¿No decías que pagaban bien? Tengo entendido que el político que da discursos enfrente de la estación va por allí a menudo. Jope. Ah, amiga. Qué importa. Hablan todos igual. Si te lo montas bien, es un buen contacto. Quita, quita. Yo paso de política. No quiero ir aunque paguen bien. No me apetece encargarme de todo. En la oferta decían que era un lugar divertido y amigable. Ojalá viniese alguien más a currar. La cosa está complicada. Los ladrones fantasma también necesitan dinero. Me tocó la lotería. Además, no robamos cosas porque no vendemos lo que robamos. Podemos sacar. Está demostrado cosas del mundo paralelo. Está extraño. Así que... Ojalá revista con anuncios de trabajo. Si ya estoy allí, si ya llamé, lo que pasa es que no he ido. Porque me da pereza. Y palacios. Hoy hay polen. ¡Ay, Dios! Las notas. A ver qué nota hemos sacado. ¿Qué tal te ha ido? Mierda, la he cagado. Uf, estoy por encima de la media. Ahí está la línea de separación. Por ahora mi paga no corre peligro. En Japón... ¿Lo hacen por media del resto de los alumnos en lugar de superar un 5? ¿O cómo va eso? A saber qué he sacado. Estoy un pelín por encima de la media. Justo y necesario. Bueno, debería servir de ejemplo para tus amigos. Dos puntos. Podríamos haberlo hecho mejor. Pero por otra parte, me... Me encantó a Bron... Sé que ponen los que a mejores notas han tenido arriba o algo así raro. Pero no sabía que lo ponían todo por orden. Y dije, nada, los que pasan de aquí están todos suspensos o algo así. No sé cómo funciona. Es un país extraño. Ahora tenemos que invitar a Yusuke a las reuniones del escondite. Es verdad. Te lo hemos reclutado. Hasta que no acabe la exposición deberíamos decidir quién va a las partidas ahora. A las batallas habrá que cambiar para que la gente suba de nivel más o menos regular. Hasta que no se acabe la exposición no habremos termin... No habremos terminado. Que no se te olvide. Sí, sí, ya, ya. Ok, entendido. ¿Tienes planes para hoy? ¿Quieres ir al palacio? ¿O qué ha pasado? No me gusta que le hayamos dado el móvil al médico este. Las cosas en lo profesional. No separemos la vida privada de la vida profesional. ¿Cómo estáis desde la última sesión? ¿Hay algo que te preocupe? No va nadie, eh. Me tienes que llamar a los alumnos uno por uno para que vengan. Suplicando. Y regalándoles golosinas. Me sigue pareciendo mal eso. Ya tengo chuches. Métete en mi furgo sin matrícula. ¿Tienes un rato? Me encantaría charlar contigo después de clase. Siento que mi vínculo con Maruki... ¿Te llamabas Maruki? Se fortalezaba pronto. ¿Quieres pasar el rato? No. Pero voy a no contestarle y que se espere. Aunque no voy a no contestarle a ninguno. Porque vamos a ir al palacio. Seguramente le contestean para ir al palacio, pero... Sí, eso es todo. Con darle ir al palacio... No tengo que hacer nada especial para que venga el nuevo, ¿no? O sea... Yusuke. El palacio se hace de una. O sea, no hay decisión que tomar. ¿Quieres ir al palacio? Encárgate de avisar a todo el mundo. Cuando haya decidido dónde quedar. Vamos al escondite. Vaya que sí. Vale, voy al escondite. Vamos a ver. De nada. No tenemos que explicarles los básicos, ¿no? Oh, ¿me dais sobre el Metaverse y el NAV? Sí. Espero que esa cosa es bastante importante. Por favor, elaboramos. Ok, comenzamos desde el principio. Primero, los lugares de Metaverse donde actuamos como los fantasmas son llamados palaces. Palaces son mundos que forman de una cognición de alguien. Una materialización de su realidad. Entonces, ¿también guardamos palaces dentro de nosotros mismos? No, no solo alguien tendrá uno. Es principalmente aquellos con fuertes, distorsionados deseos. Especialmente tienen que ser criminales. Real bastidores como Kamoshida o Matarame. Por otro lado, palaces no existen dentro de los usuarios de Persona. Es simplemente imposible que ellos formen. Basicamente, tu persona es la verdadera sensación de tu corazón, que se generan de aceptar tu interior. Entonces, ya que tienes control completo sobre tus emociones, no hay manera de que tus deseos puedan ser distorsionados. Así que es así que funciona. Obviamente. Que una vez que hayamos dominado a la persona no podamos corrompernos no está comprobado, de verdad. Podría ser una teoría interesante que ponen en funcionamiento en algún juego posterior. ¡Uh! Tienes persona, pero ¡uh! Se ha vuelto chungo. Así que tiene un palacio o similar que metan en algún juego futuro o algo así, pero vale. Oh, sí. Y usamos la app Metaverse Nav en nuestros teléfonos para entrar en ese mundo. Es, en realidad, bastante simple. Justo decirle a una persona su nombre, location, y distorsion, y luego estás en el lugar. ¿Locación? Uh, así que, como Mataramé sería Shack. Entonces su distorsion es que él cree que es un museo. ¿Cómo sabes lo que suena su nombre su nombre si nunca se ha puesto en el lugar antes? Esa parte es como un examen o algo, probablemente va a ser bastante complicado de aquí también. Me siento como si tengo un buen enfoque sobre los conceptos básicos. Si algo ocurre en lo que no puedo entender, voy a confiar en esos más experienciados que yo mismo. Sí, tengo que arreglar, novio. Uhhh, probablemente deberías preguntar Morgana si necesitas algo. Pensando en el Matarame, no puedo creer que él consideraría presionar las encargas. Sí, nunca he visto que él muestra tanta angustia antes. Probablemente va a ser muy serio en eso. ¿Qué deberíamos hacer? No hay manera que podremos ganar si eso ocurre. Probablemente va a actuar en esa amenaza hasta el final de la exposición, 5 de junio. Simplemente dicho, me confundiría que estaría tan tan malo de que le daba a su nombre con un examen durante su exposición. Bien, entonces tenemos que robar el corazón de Matarame hasta entonces? No hay manera que vamos a dejarlo presionar las encargas. Vamos a mostrarle a la gente a quién realmente es. Bien, voy a romperlos. Importante parte de la bienvenida al equipo Yusuke. ¿Puedes vestirte de mamarracho? ¿Qué opciones tienes que no hayamos visto? Porque es importante para la moral del equipo. Oh, sí. No hemos decidido por el codename de nuevo. Tiene que ser Kitsune. Ya sabes, con esa mask de Kitsune y todo. Sí, eso realmente da una impresión. ¿Estás hablando de mí? ¿Qué quieres que sea tu nombre? No. 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 ¿Tienes alguna idea, Joker? ¿Tienes alguna idea, Joker? ¿Tienes alguna idea, Joker? ¿Aburage? ¿Qué mierdas es? Que es lo que ha dicho en realidad. ¡Payaso! Fox. Aunque vamos a ir todos vestidos de esto, pero vamos. Fox, no se me ocurre nada. Eh, son decisiones que tomar. Vamos a ver cómo de retardo hay, pero realmente creo que no importa lo que elija aquí. O sea, creo no. Sé que lo que elija aquí no importa, pero la conversación puede ser distinta. ¡Payaso! Eso es un poco demasiado similar a Joker, pero... ¿Fox, entonces? ¿Cómo es eso? No malo. ¿Qué piensas, Fox? Es aceptable. ¡Está listo, entonces! ¡Vamos! Por cierto, deberíamos tener a Joker decidir quién es nuestra linea de comenzar desde aquí. ¿La linea de comenzar? ¿Tienes decir los que van a ir primero? Sí. Ahora que Fox nos ha acompañado, será más difícil de mover como grupo. También tendremos más. A pesar de lo que hemos operado hasta este punto, deberíamos tener cuatro starters. ¿Quién otro puede ser backup? Y creo que siempre tenemos que tener nuestro líder con nosotros, ¿no? Exactamente. Por eso tendremos a Joker elegir los restos tres. ¿Y qué debería hacer el backup? ¿Sería mejor que ellos estuvieran fuera de la palestra? No. Ellos también deberían venir, pero mantener una distancia reasonable desde el grupo principal. En otras palabras, la linea de comenzar es la primera wave de nuestra fuerza de infiltración. Bueno, dejaremos la composición de equipo a ti, Joker. ¡Hala! Por hablar, gato, te quedas fuera. Y esto se hacía... Bueno, técnicamente puedo elegirlos aquí. Así que cuento contigo. ¡Sácame al campo! ¿Quieres que luche así? ¡Aunque no te mueras mucho! ¿Puedo obtener una palabra? Lo prometo, cuento contigo. Estaramos el corazón de madrame, etc. Creo que el último día hice las fusiones. Ya, ¿verdad? Tengo tres huecos. Hasta que no los rellenes, supongo que nada. Gato, te quedas fuera. Por hablar. Joker. Fox. ¿Cómo te llames? Yusuke. Cosas importantes. Armas mejores, dudo que tengamos, claro. Las armaduras que tenemos son basura porque es tanto así limpiar. ¿Quieres unas gafas? No. ¿Qué le podría venir bien? Ajá. Si le pongo los cuartos, los cuartos son buenos. Ah. ¿Le puedo poner otras habilidades, rollo Garu? Yo me puse... Me puse... Nuclear al final, ¿no? Creo que sí. Es que de una semana a otra, no es demasiado tiempo. Esto supongo que está bien. Reducir el coste de las habilidades. Esto es de alguna cosa de esta CDLC. Pero bueno. Atuendo, que es lo importante. Acabas de llegar. De mayordomos ya fuimos. Johnny. Que es del juego este de las ovejas. Ya sabéis del que hablo. Que ya nos pusimos. Diarama para que también cura. Es una opción. Me he quitado el gato, que es el que cura principalmente. Porque ahora mismo, como vamos a matar enemigos pequeños, entre comillas... Lo puedo dejar fuera. Para los jefes seguramente sí. Aunque Ann también puede curar. Una curación mínimo deberíamos llevar. ¿Nosotros qué nos ponemos? Aunque deberíamos ir todos conjuntados. Pero hemos visto ya todos los trajes. Vamos en chándal. Y a tomar por saco. Un momento, ¿no estábamos poniendo trajes de persona? Por orden. Ya hemos visto el del 1 y el del 2, ¿verdad? O no, espérate. Ann todavía no le cambió el traje. Acércate más. Sí, va definitivamente del persona 2. Aunque nunca existiera. Así que nos debería tocar persona 3. Veamos un momento cómo le queda el traje a Yusuke. Sí que se pone a correr como Naruto, puto Yusuke. Ponte frente a la cámara. No me hagas esto. Está mal. Voy a guardar. Le estoy dando pausa todo el rato para entrar al menú, ya que estoy guardo. No hemos hecho nada, pero da igual. Vamos a ponernos todos del mismo traje y ya volveremos a alguno de estos. Nos tocaría que cocan a todos. Vamos. Ah, claro. Tú... Serías de Aegis. Así que ya está. Fantástico. Magnífico. Y el gato se queda afuera. Escúpate, ese gato. ¿Por qué estoy andando como los perdedores? Vamos al punto de guardado. Olvido las cosas. Muy fuerte. Bueno muchachos, ya sabéis el plan. Coger todo lo que no esté atado al suelo. ¿Y por qué hay un 40% de alerta por el último evento que hicimos? Por si acaso nos guardamos más adelante. No vaya a ser. ¿Por qué no tenéis voces? Deluje, soy el señor de seguridad. Todos gracias a mi duro trabajo. ¿A qué te refieres? No te rayes. Venga, a seguir. Todo gracias a que luchamos contra el tío este que casi nos mata. Hablando de tíos que casi nos matan, ese tío rojo puede ser interesante la pelea. Un momento. Nada escondido. Vale. Pero esta zona es sospechosa. Que se puede subir por aquí. Y no esconderse después. El polen también está en el palacio. Contra este ya nos enfrentamos. Nucelar. Le afecta a Nucelar. Probamos disparos. Pero... Imaginaba que... Por suerte es gratis. Pues Frey que te crió. Ni me fijaba en el nivel que tiene, ni me acuerdo que nivel tenemos nosotros. Pero vamos, no voy a poder conseguirla para nada. 18 él. Nosotros creo que estábamos por 12 o 13. Aumentar ataque del aliado no aumentaba la magia. O sea, aumentaba el poder de los ataques mágicos. Preferiría poder debilitar al enemigo. Probablecer tío. A ver si ocurre eso. ¡Persona! Creo que su cucaja le bajaba la defensa y eso sí que podría haber sido útil, pero bueno. Aquí no se habla, aunque podría pedirle dinero para acabar con esta pelea más rápido. Pero es buena experiencia. Ahora... Esa es la parte más dolorosa. Sigue electrificada un rato. No esperaba que colara, pero yo creo que hacemos... Más estado alterado ahora que antes. Si podéis vosotros con él... No he curado a Ann. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza curarla. ¡Uy! Eso es una mala costumbre que coger. Nota mental. La gente si se muere es malo. Me han dado un traje que tampoco limpiaremos nunca. Magnífico. Nivel 15. Bien. Vamos subiendo. Esta experiencia es buena. ¡Muy bien! ¡Llamos! ¡Vamos Joker! ¡Puedo sentirlo! Yo iría. Eso fue la sala de seguridad que ya hicimos. No hay nada que robar. Vamos. Pues vamos. Pero antes... ¡El folleto! ¡Es otro folleto! Vamos a cogerlo por si acaso, Joker. ¿Qué se oye? ¡Ey! Creo que este folleto no es el mismo de antes. Es verdad. Pone que es el segundo. De dos. Así que... ¡Anda! ¡Tiene la otra mitad del mapa! Nos servía para ver dónde está el tesoro oculto, ¿no? Y dónde estarán las semillas. Y eso es nuevo. Sospeche que se encuentran en el corazón del palacio. Y si estoy en lo cierto... La zona más sospechosa de este gran salón... Es este gran salón de aquí. Imagino... Que... El simbolito del tesoro puede estar aquí. Lo ponen ellos cuando dicen... Esta es la sala más sospechosa. Pero quiero creer en mi mente que eso... El dibujo está ahí siempre y no se les ocurre, ¿no? Es que... Si es que lo pone, ¿dónde está? Parece que... Y para llegar hasta allí hay que atravesar... La gran... La sala de espera y la galería. Cuanto más avancemos, más medidas de seguridad habrá. Vayamos con cuidado, de eso nada. Hay que subir bien la alerta. Y que fastidiarla, si puede ser. Activando... Sobre todo, activando todos los láseres. Los malditos láseres. Vamos a llegar a la sala de los láseres. Y no la echaba de menos. Eso está muy descarado ahí, ¿no? Avalorio reanimante. Seguro que es interesantísimo. No leeré lo que hace. La entrada... Ok. Me voy a tocarlo sin querer. Vamos a pasar por aquí con mucho cuidado, ¿vale? Que te lo has creído. Me comeré todos los láseres cincuenta veces. Que es lo que ya hice en su día. Pero no perdamos las buenas costumbres. Que los láseres son apenas visibles. Además, el suelo... Y las paredes son amarillas, anaranjadas. Y naranja y rojo, pues combinan... Que no se ven los láseres una... Pues eso. Ahora, las peleas... No voy a poder sorprender a ni al Tato. Pero bueno. Son solo dos enemigos. No pasa nada. Cabezas de cebolla. A vosotras no os tengo. Sois técnicamente nuevas, ¿verdad? Así que a probar. El hielo les afecta. Sí, una buena granizada nunca es buena para las plantas. Para mí. Uniros a mí, supongo. Aunque sois un poco cebollas. Pero vale. Concédeme tu poder. Ahora vemos. Tengo que averiguar si eres un humano extraño. Aquí... Mierda. Iba a decir. En los combates... No hay muchas decisiones que tomar. Ni nada de eso. El problema va a ser estas cosas, claro. ¿Tienes unas famas? Yusuke. Creo que esa es la forma, ¿no? Bueno. Tengo que averiguar si eres un humano extraño. Esta está triste, no te pases con ella. Eh, sabes que solo soy un niño, ¿verdad? ¿Estás seguro? Porque por... Yo creo que eres un pavo de estos... De acción de gracias, pero con una cebolla muy grande encima. No debería ser duro con los niños. Es idiota. Va al colegio y sacas notas de idiota. Hemos sacado un cinco pelado. No te metas. Soy inteligente. Soy buena en educación física. No tenemos esa actividad en el colegio que sepamos. Ni clubes para hacer. Cierra el pico. Está triste. Así que si podéis decidir, si veo que tardamos demasiado, elegiré yo y elegiré mal. Pero de todas formas, lo de que esté triste... Han dado las notas, sí, hemos sacado cinco peladete. O cinco con uno, a lo mejor. Pero vamos, lo justo y necesario. La dos. Pues soy buena en educación física. ¿Hace falta cerebro para educación física? Hombre, más que el de una cebolla puede. Recibe una carta de mi nombre, pero de alguien que no conozco. ¿Qué cree que era? Una carta de amor. Una amenaza. Un cupón. ¡Mierda! Hemos dicho la buena la primera. Ojalá la buena la hubiéramos dicho la segunda. Una carta de amor. Una amenaza. Un cupón. Está triste. ¿De qué tiene que ver triste...? Que esté triste sabemos cuál no deberíamos decir, como mucho. ¿Pero cuál sí decir? No lo estoy tanto. La tres. Creo que es algo más. Un cupón. ¡Oh! A ti también le gusta recibir ofertas, señor. Vaya que sí. Descuentos al poder. He reflejado en este, señor. ¡Espere! ¿Qué? Creo que recuerdo algo. En realidad no soy una sombra, ¿no? Eres un pavo. Míralo. Tiene cuerpo de un pavo de estos. Dan ganas de trincharlo. ¡Vengo del mar de las almas humanas! Mi verdadero nombre es Onmor... Que te lo has creído. Tu nombre es Cabeza Cebolla. Onmoraki. Usted y yo somos iguales, señor. Iguales, iguales... Con matices. Un aire, pero vamos. Más allá no... Somos iguales. Tiene capas. Usted también como una cebolla. Ok. Eh, no experiencia, pero persona. Y persona siempre es bueno, aunque sea un poco cebollino. Ah, ahora se ha vuelto azul. No está... Vamos tan mal de nivel entonces. Cuidado el láser. Cuidado el láser. Maldita sea no vale esconderme las cosas con láseres. Entonces... Esos dos tesoros... Se acceden desde el mismo sitio. Ah. El cual es por donde va la sombra esa. Un momento de deslizarse. Entendido. ¿Me ves a través de los láseres? No, los láseres son una pared a todos los efectos. Ok. Mierda, pero me dejé la de fuego por ahí. A ver, pégales un coltajo colosal. Por hacer algo. Va a salir crítico porque ha salido... El efecto. No debería bajarle demasiado la vida. No voy a poder negociar. Tengo ágil. El problema es que no quiero atacar yo solo. Me gustaría que atacara antes, si puede ser, para no gastar solamente yo. Había algún botón para ver a quien le tocaba después. A Ryuji. No, tengo ganas de esperar tampoco. Ha sido más rápida. Moñigote. Digo, he atacado al que no era. No, sí. El otro está en el suelo ya. ¡Tú! Jack Frost. Debería atacarte, pero la conciencia me lo impide. ¡Sí, hijo jo! ¡Ah, por favor, déjame vivirte en piedad! ¡Jo! Dame experiencia para mi Jack Frost y ya está. Y nos quedamos en paz. ¡Oye, ya me tienes! ¡Toma piedra vital! No, no, no. Quiero que le des experiencia a mi persona. ¡Ah! Haces ambas cosas. Maravilloso. ¿Ves? Con Jack Frost se puede contar. Hay otro yo en tu interior que está a punto de recibir mi experiencia. Pa' dentro. Si Jack Frost sube de nivel, mejor. Aunque está participando bastante en las peleas. No creo que sea un problema. Pero Jack Frost luego habilita fusiones múltiples, chetas. Que me gusta que suban de nivel para que aprendan habilidades. Y si tengo todas las habilidades es mejor para luego tener más opciones. Con las fusiones múltiples y demás. Ahora vamos a lo que... Tengo algo... Con el tercer ojo veo bastante mejor los láseres. Un momento. Hay cosas por aquí. Un segundo, un segundo. Estamos trabajando en ello. Pero tiene que haber alguna forma de entrar ahí. Pero no hay ningún hueco. Ni por arriba ni por abajo. Imagino que tiene que haber algún gancho a lo mejor para caer desde arriba. Pero no, tampoco. Sin embargo aquí hay exclamaciones misteriosas. Sin embargo estas exclamaciones... Parece, y no solo parece, sino que estoy casi seguro que van a ser después. Pero... Uff, hemos perdido algunos fotogramas. Hoy mi internet me estaba yendo un poco raro. Espero que no sea... Una cosa común. Hay tesoros y no me dejan cogerlos. Eso no me gusta. Pero creo que voy a tener que avanzar y ya volveremos aquí. ¡Hombre! Siempre podemos abrir esta reja, esta verja en algún momento. Y es lo que espero que podamos hacer. ¡Hay un pedazo de tesoro! ¡Puedo verlo! ¡Qué punto de 학습! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Vamos por favor! ¡Vamos! ¡Puedo verlo! ¡Hemos visto ese tipo de paso antes! Probablemente lo guarda para asegurarse de que nadie se esté tan cerca. Sin embargo, necesitaremos desarmar la seguridad si queremos asegurar que tengamos una ruta de infiltración segura. Forzando nuestro camino a través parece ser nuestra única opción. ¿Por la puerta? Eso es mentira. ¿Cómo hemos entrado? Ah, por la ventana de arriba. ¡Apártate! Tampoco ha sido para tanto por un tragaluz. Da igual, elijo yo. Va a tardar mucho. No sé por qué tanto de live en el chat. Tampoco ha sido para tanto. Madre mía, ahora está contestando la gente. Es que como hay tanto, tanto retardo. Pero bueno... ¡Ah! Tú no, tú no eres arcángel, tú eres algo similar. ¿Y estos mamarratos? ¿No me he enfrentado contra ellos? Vamos. Jack Frost mejor, gracias. Digo, no tengo Mabufu, claro que sí Jack Frost. ¡Hijo! Que es adorable. Además, completamente de folla, hemos... Congelado al enemigo. Con eso se podía hacer técnico. Pero no me acuerdo quién podía hacer técnico. Los ataques físicos no hacen técnico. No puedo volver a cambiar de persona. Vale, pues entonces... Ryuji. Creo que un cabezazo le hacía técnico, pero no. Cuando están congelados... No sé qué elemento era. No, sí es técnico. Vale. Pues os voy a meter... Una paliza. Creo. He pensado. Bien. Ok. Esto va a ser fácil. Además... He dado un tojo colosal. No quiero gastar SP. Pero el SP luego se paga caro. Con cafés. Y refrescos. Me han dado una tarjeta de media. Ay Dios, lo de las tarjetas. Eso es una mecánica que entrará dentro de poco. Nivel 16. Yusuke. Se cree muy importante por haber entrado el último y tener ya experiencia de por sí. No ha sido tan difícil. Las tarjetas de habilidades son objetos especiales que puede usar para enseñar habilidades a las personas. Ya decía yo que no me lo habían explicado todavía. Claro que tiene que haber un tutorial. Estas cartas... Solo se pueden usar en personas que... Anime R. Por supuesto. La R... Es de repámpanos. Pero no haberla dicho ya. Pero, pero sí. Eh... Su inventario. Las cartas se consumirán tras usarlas. Así que usarlas con cabeza. ¿Qué es esto? Nunca he visto nada como eso. ¿No es solo algún tipo de loot? Vamos, volvemos a explorar. ¡Un trozo de trozo! ¿Por qué no la cerramos? Solo me queda una ganzúa. Un momento, ¿tenemos 5 ganzúas? ¿Cuándo pijo he hecho 5 ganzúas? ¿Gastamos un día en hacer ganzúas? Me parece muy mal. Abrir el cofre. Pero ya que las tenemos... Más ropa sucia que no lavar nunca. ¡Guay! No. Es un arma para Yosuke. Yosuke. Oh. No es mejor un arma la más de buena. Me encantaría probarla para ti y no sé lo que hace. Pero tú póntela. Me queda de miedo. Qué buen descubrimiento. Ojalá se diera físicamente la espada. Por haber el diseño que le han puesto. ¿Gastamos un día en hacer ganzúas? Si de verdad nos banea a todos... Me estoy volviendo débil. Eh... Perdón. Esta vez no le... No hablan. Parece que hemos jugado con la sala de seguridad. ¡Genial! Apaguemos esa mierda. Botón. Menos mal que tienen tantos órganos encendidos y solamente usan uno. Introduce la contraseña. Qué lástima. Déjame probar a mí. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que encontrar a alguien que la sepa. 1, 2, 3, 4, 5. Intentarlo. No se pierde nada. Hombre, a lo mejor tengamos más seguridad en el palacio, pero por lo demás... Vale. Tendría que haber aquí algún guardia despistado de repente... Vaya, por dios. Me han dicho que los intrusos ya han sorteado la seguridad del jardín central. Sí, me avisaron antes para que cambiara la contraseña. ¿Por cuál? Más vale que sea sencilla. O que no sea sencilla. Que no sea sencilla. Vale. Pensaba que era que sea sencilla para que la recorren. Bueno, me ha costado pensar una buena. De momento le he puesto el número de pies del señor Madarame. 2. Como cualquier persona. ¿El número de pies? ¿A qué te refieres? Vamos al tajo. Puede que los intrusos anden cerca, mierda. ¿Los pies de Madarame? ¿Qué cojones significa eso? ¿Se refiere al número de pies? Eso tendría sentido. O al número en altura en pies. ¿Pero quién utiliza en pies? ¡Ej! Americanos. Eh, Fox, ¿te sabes el número de zapato de ese cabrón? No sé. ¿Por qué haces jamás lo mencionado? ¿Seguro que esa es la contraseña? Los pies de Madarame. ¿Qué creéis que significa? Ah. Vale. Volvamos hacia atrás sin motivo aparente. ¿Todo el laberinto pudiera haber ido con seguir recto? Vale. Esto... Parte... Nada, no podemos ir. ¡Eh, hey! ¿Desde cuándo estáis ahí vosotros? Si les ataqueamos a lo mejor... Recompensa obtenida invisible en la zona. Me está dando recompensa para... El sitio este, para les conozco que no he vuelto a ir. Al hielo, has dicho, eh. Sí. Me ha dicho que es débil a la bendición, pero no apoya al hielo y ya está. Vamos a Jijijojo un poquito. Y así... Ah, la catada no está mal. Un poco... Simple. Solo lila, pero vale. Porque la explosión creo que va a hacer cosas guays. De todas formas, creo que es la respuesta de la contraseña. Ataque normalito. Crítico. Eh... Pero... No tendría suficiente nivel para hacer esa persona mía, ¿verdad? Vale. Tenía que admirar el nivel. Porque quiero a ese peluche, tigre... León, oso... Lo que quiera ser. Pero el juego debería... Aquí hay algo escrito. Alabado sea nuestro ilustre señor Madarame, un rayo de esperanza que ilumina este corrupto mundo. En su soledad, sus dos manos trazan el futuro con una destreza que jamás nadie eclipsará. Pfff, digo que este tío no tiene abuela. Un segundo. ¿No tendrá esto que ver con lo que dijo el guardia sobre los pies de Madarame? Sí, porque está escrito a sus pies, pero... Está a sus pies, claro. Pero la contraseña no debería ser un número o algo así. Creo que el texto sí que oculta números. Un rayo en su soledad. O sea, otro uno. Dos manos, nadie eclipsará. ¿Cómo que nadie eclipsará? Nadie es un cero, entendido. Perdón. La contraseña es 2, 1, 0, 1. La contraseña es 1, 1, 2, 0. O no estoy seguro. Solo cuatro números de contraseña. Vaya mierda de contraseña. 1, 2, 3, 4, 5 es mejor. Son más números. Es la segunda, claramente. Sí, será esa. Pues al lío, vamos a desactivar el sistema de seguridad. Aunque, honestamente, sabía que había algo por aquí. No me acordaba que era un texto y no me acordaba que eran los números dentro del texto. Pero, vamos. Recordaba que aquí es todo. Más niveles, más mejor. ¿A que sí? Debería enfrentarme a este. A lo mejor hay otro peluche de esos y puedo ver si puedo capturarlo. ¡Uh! ¡Nuevo! Ok. No le afectan los disparos. Con Jack Frost soy más lento que Ann. Bueno. ¿Alguien sabe que le puede afectar a ese estúpido perro? ¿Qué tal rayos? No. No. Kouha, tal vez. No. Sigamos probando. Y si no, ante la duda, cabezazo y para otro día. Lo dejamos. Hmm. Le voy a atacar a Jack Frost para que no me ataque él a mí. ¿Aún no usas armas de fuego? Acabo de usar el arma de fuego y repele armas de fuego. Justo no lo he hecho en todos los demás combates y para una vez que me acuerdo es cuando me decís, ¿no usas armas de fuego? Ojo, tío. Bufu ya sabemos que no es. Esto es gastar SP para... No quería quitarle tanta vida. Quería seguir probando elementos para un futuro combate, pero bueno. Hablando de elementos y futuros combates. Y si aparece otra vez... Un diamante de estos en bruto. No tenemos crítico. El gato era el que tenía el crítico. Espero que no aparezca antes de la siguiente sala de guardado. ¿Por qué cojones he venido para acá si no era por aquí? Eh... Pero eso. Hemos quedado que era 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Vamos para allá. Vamos a parar con la contraseña que encontramos. Contraseña correcta desactivando protección de seguridad. ¡Ey! Quiero eso. ¡Qué fuerte! Vamos a verte un montón de cosas. Ahora podemos ir a muchos más sitios. Venga, vamos. Pero los láseres siguen activados. Los láseres siguen activados. Toca dar vuelta. Hay tesoros que coger. Toca dar bastante vuelta, además. Pero merece la pena. Es gratis. Vital Mareo P. Vial. Vial de mar... Lo que sea. Y más ganzúas. Usualmente creía recordar que había 3 ganzúas por palacio. Ahora van a ser más en este seguro, porque ya llevamos 3. Y esto es la mitad del palacio. Aprox. Cadena de Avalorios. Nos recupera PS. Hemos tenido que abrir un cofre para eso de verdad. Para Katana me vale, pero para esa mierda... A lo mejor recupera todo el equipo o algo, pero aún así... Siento que no ha merecido la pena. Hablando de vida. ¿Cómo vamos de vida? Podríamos ir mejor. Podríamos ir mejor. Vale. Vamos a hacer lo que el juego quiere que hagamos. Examinemos el cuadro gigante. Este cuadro tan grande, pero... En efecto, y tiene una textura extraordinaria. Como si invitara a deslizarse de su interior. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Todo en orden? ¿Ves una pantalla gigante y se te ocurre meter la mano a ver qué pasa? ¿O una pantalla en general? ¡Qué curioso! No como otra gente, en otras circunstancias. Es una nueva decisión, eso es verdad. Esta. Yo había atravesado el cuadro con la mano. ¿Se puede entrar en el cuadro? Tampoco hay más alternativas. Vamos a probar. También podríamos escalar por el borde. A lo mejor es más fácil, pero... ¿Para adentro? No te voy a perderte. ¿Cómo os atreves a pisar a presentar mi jardín de bambú con unos pies tan sucios? No os saldréis vivos de aquí. ¿Qué no dices ha sido eso? Serían los pensamientos de Madarame. Que no cunda el pánico. Madarame. Vámonos. ¡Oh! Estamos en otro cuadro. Ah, entonces no solamente estamos en un cuadro, sino en varios. Entonces están conectados. ¿A dónde llevará cada uno? Solo hay una forma de averiguarlo. Habrá que seguir andando, efectivamente. ¡Joker! ¿Tu salida no te permite ver cuál es la conexión? ¿Qué importa? O sea, sí que podría. ¿Pero qué importa? Puedo sentirla. ¿Cómo se atreve a llamarnos ladrones y decir que ensuciamos su corazón? ¿Somos ladrones? Es que el que ha mancillado la esencia del arte no tiene derecho a acusarnos de tal cosa. O sea, seguimos siendo ladrones. Ah, no te pongas así. Hay que continuar. Una cosa. Tiene que haber alguna forma de llegar al tercer cuadro. Pero no tengo opción todavía. Sí, no puedo volver más atrás. Simplemente puedo salir, vale. Luego había forma de llegar, supongo. Ahí tiene que haber cositas. Esto es para bajar, mejor no lo hagamos. Esto es para robar, mejor sí lo hagamos. Y a la ventilación. Y a la ventilación. Ah, vale. Sin embargo... No me gusta ese tercer cuadro. No me gusta ese tercer cuadro. Tengo la sensación de estarme dejando cosas sin hacer, pero... No he visto de qué otra forma podía haber hecho lo del cuadro. En breves. Lo primero es lo primero. Vale. Hielo, hielo. Hielo, fuego y no sabemos. Empecemos con un Bufu. Y yo creo que voy a probar Nucelar. O Garu. O muerte. O sí. Puedo probar todo. Nucelar lo teníamos por una... Ah, que sigo teniendo Nucelar. No es de la persona, es de mi colgante fijo. Maraje, es mucho gasto. A ver. El perro es Garu. No digáis a las cosas que son débiles la puta gente, tío. Que no somos nuevos ninguno. Que se descubren las cosas al azar y ya está. Gastando el máximo de SP posibles. De hecho, voy a probar muerte solamente por eso. Cuanto más me digáis que hago una cosa, más voy a hacer la contraria. Es más, sí. Es más, me vuelve a tocar. Eh, hija. Voy a bloquear. Podría matarlos, ya. No, no quiero gastar las copetas, si no se gastan. A ver. Porque me van a pegar ahora. Pero no puedo evitarlo. A lo mejor voy a probar a Garu por mi propia cuenta. Oh. ¿Sabes qué? No va a hacer falta. ¿Ves? La gente razonable. Viene a hablar conmigo. Para que me den su poder. Y además, como le hemos salvado la vida, no hay que dialogar ni hostias. Yo estaré en dedo contigo por salvar vida, eh. Ahora yo recordar. Yo no perteneceré a este lugar, bla, bla, bla. Métete en mi cuerpo. Inugami. Mi poder. Ser tu poder. Tú usar como creer conveniente. No usando Garu nunca. Así que ala. Pero, la debilidad de una persona es spoiler técnicamente. Es parte de la jugabilidad. Yo qué sé, no voy a vuestra casa a decir cómo os tenéis que poner los pantalones por la mañana. Dejarme tranquilo un momentito. Para descubrir las debilidades de la gente y eso. Parece que podemos usar este lugar para descansar. Y tocará cambiar. De hecho, creo que tengo que meter al gato de nuevo al equipo. Tiene posibilidades de crítico follero. Y lo necesito. Así que, ¿quién queremos que salga del equipo? Esto sí que lo podéis decidir. Aún así, os criticaré vuestras decisiones. Eh... Metemos al gato en lugar de a quién. Quién que se queda fuera. Vamos a apuntar este sitio para volver después y yo mientras cambio de trajes. Aunque no hemos visto realmente el traje del gato, pero ya lo vimos en el Persona 5 normal, así que... Eh... Perdón... Instituto Yasogami. Y los bañadores para los jefes. Son especiales. Han, Yusuke, Ryuji. Justo uno de cada. Han, Morgana cura mejor. Por favor. ¿Sakuan? Han, Han fuera, entonces. Ryuji. ¿Equipar? No, esto se hacía... Esto se hacía, efectivamente. ¿En estadísticas? Sí, en estadísticas. Vale. Eh... ¿Morgana? No. ¿Grupo? Sí. ¿Fuera de grupo? Han, en principio le han dicho más. Así que eso. Fuera. ¿Fuera? No. No. Ah. A lo mejor dejan de subir de nivel de verdad si no están dentro del grupo. Es verdad, no. De hecho, dejan de subir de nivel si no están dentro del grupo seguro. Había formas luego de que subieran la gente que estaba en la reserva. Pero todavía no. Así que tendremos que nivelar. De todas formas... Luego sacaré a otra persona y meteré a Han porque no se quede muy detrás. Recuperemos y vámonos a tomar por saco. Buenas... Gafas. De kanjisuke. Porque vas mitad de kanji, mitad de yosuke. De verdad. Iris lo peor. Y guardemos ya que estoy. ¿Cómo puede ser tan kanjisuke? Volvamos a explorar. De hecho, vamos con las gafas. Sí, vamos todos con las gafas. Eso está bien. Las gafas son buenas. Eh... Ok, hay una puerta misteriosa. Y más misterioso. Cosas que robar. Oh no, libertad de movimientos. Vale, ya sé dónde estoy. Pero por qué había un tercer cuadro en la otra sala. Mira, más cuadros enormes como los de antes. Pero estos tienen algo distinto. Y mira, hay dos marcos completamente vacíos. ¿Había marcos vacíos? Sí había, puede ser. ¿Nos acercamos a echar un vistazo? No... Puede. Eh... Enseguida. Pero... ¿Tú, otra vez? Ya está, va por saco. Creo que me deja algún camino sin explorar o algo. Ey, te necesito capturar a ti. Puede. No. Nivel 20. Ni de coña puedo capturarlo. Entendido. Lo que sí que voy a tener que ir a hacer es fusiones dentro del fuego. Me he quedado sin huecos, me parece. No sabemos que le afecta todavía al Grandujón, pero bueno. Un Higijojo siempre está bien. Aunque los SP es como si fueran gratis, pero bueno. Quiero hacerles el daño para que pase esto. Voy a probar Kouha por quitarme de la duda. Me siguen dando viales de sueño para que le hagan sueño a los enemigos, creo. Una victoria estilista. Pero paso muy fuerte. Ok. Esto es un viaje rápido para volver aquí por si lo necesito. Si le damos al botón, claro. Y... Creo que voy a volver un momento a la sala de los cuadros. Siento que me he dejado algo aquí en la sala de los cuadros. Cuidado, Joker. Focuse. Por ahí arriba... ¿No hay forma de subir? Porque por aquí se puede, pero por allí parece que no. Defiendo que tiene que haber alguna forma de llegar al tercer cuadro. Y puede o puede que no tenga que ver con alguna sala de estas... De semillas, pero... Si hay forma de verdad que no es inmediatamente evidente... Creo que me voy a rendir por ahora. Pero... Por lo menos... Sé que desde esta sala puedo volver rápido. Me da mala impresión ese estúpido cuadro que no entra en la ecuación. Pero vamos a continuar por ahora y... Si veo que me falta una semilla y digo, vale, ya sé dónde está. Tiene que estar ahí. Y va a haber que encontrar la forma de hacerlo. Pero bueno, vamos a hacer lo que el juego quiere por ahora. Luego ya veremos. Es igual que otra vez lo del pasadizo secreto y todo eso, digo. Estos parecen muy diferentes. Incluso hay marcos completamente vacíos. Hombre, muy diferentes. Uno es un desierto, el otro es un monte Fuji, casualmente. Pero por lo demás... Es el monte Fuji, ¿verdad? O es el Everest. Vamos a decir que es el Fuji y ya está. Incluso hay marcos completamente vacíos. Sí que es raro, pero no nos queda otra que seguir. ¡Vamos, Joker! Antes de eso... No cofres... Ok. Por desgracia, este mundo es un desierto lleno de aficionados que no aprecian la verdadera belleza. Cuando estoy rodeado de tanta mediocridad, mis habilidades merman poco a poco. Va a culpar al mundo de que sus habilidades estén en declive. La culpa la tiene la sociedad. Si es lo que yo decía. Las circunstancias y... Factores externos y medioambientales. Me daba el sol en la cara. ¡Si el cabrón nunca ha tenido talento! Puedo verlo. Sigamos para adelante. Aunque los dioses estén latentes, se les venera sin cesar. Es el monte Fuji. Es 100% el monte Fuji. ¿Ves? Esto sí que es arte. Más monte Fuji, menos tontunas maderames, joder. Si es fácil. El arte es fácil. La gente se reúne a las puertas de los santuarios, da dinero y se vuelve satisfecho a sus casas. El arte funciona igual. Al final es una cuestión de imaginación. No te creas tan dios. El único dios es el monte Fuji. Es el auténtico... Espíritu del arte. Eh, aunque fuera verdad, eso no te da derecho a engañar a la gente. Y ahora tenemos opciones... Vamos al monte Fuji, por dios está claro. El esfuerzo no es lo que hace que un árbol joven crezca sano y con unas hojas bien verdes. Hay muchos jóvenes que no aprecian el regalo de la juventud. Menudos imbéciles. ¿Está mal que un experto como yo se aproveche de esa juventud antes de que se fume? Pues un poco sí. No un poco. Sí, sí. ¿Pero qué le dice? Básicamente está diciendo que tiene envidia de los jóvenes talentos. Mírame, me convirtieron en un gato pero sigo luchando. La edad no sirve de excusa. La edad y ser un gato no tiene nada que ver. Hombre, un gato vive menos, tal vez. Pero... Quiero subir ahí, pero no me acuerdo cómo va a ser por aquí. Oye, el camello, hemos vuelto al primero, joder. No están conectados exactamente como parece. Hay que seguir hasta que encontremos la solución. Correr. Voy a seguir recto esta vez, pero creo que no era la respuesta. Esto me hubiera llevado al camello de verdad para empezar. Vale. Qué raro que el camino, entre comillas, oculto no sea el bueno, el de la piedra. O tal vez había que bajar hacia abajo todo este tiempo, claro. Pero no consigo ver atrás y adelante a la vez. Eso... Es demasiado pedir. ¡Dame otro cuadro! Atravesar un pasaje secreto hace que otro se materialice. ¡Qué estrategia tan ingeniosa! Es probable que haya un nuevo camino a través de los cuadros. Investigamos más, Joker. Para adentro. Y ahora sí que tiene que ser por arriba por huevos. O tal vez no. Pues solo me queda un camino por recorrer. Para adelante siempre con arte. Ahora. Como los de Alicante. Siempre para adelante. ¿Podría un barco surcar el océano si la tripulación se preocupase por las criaturas de las profundidades? La respuesta es sí. Sí. De hecho, sobre todo cuando te agarran. Mejor preocuparse por ellas. La vida, el agua y el arte son idénticos. Solo los ganadores llegan a la cima. Bonita palabrería. Pero en resumen está diciendo que las personas son como peldaños. Es lo mismo que hizo con los chavales. Los aplastó por su arte. Menudo desgraciado. Vayamos a por la bestia de las profundidades que es lo peor. Un pulpo madre, esa alma. ¿Sería peligroso acercarse? Yo creo que no. Pero por otra parte puede. Es lo peor que puede pasar. Es un cuadro. Los cuadros no pueden hacerte daño, excepto si te lo tiran a la cabeza. Entonces a lo mejor sí. Y depende de lo grande que sean. No tengas miedo del arte gato. Prueba cosas nuevas. Nada de qué es lo peor que puede pasar. No deja de ser un cuadro. Seguro que no pasa nada. Ok. Ah. Un buen intento. Oh, mierda. Digo, ¿eh? ¿Podemos venir aquí abajo? Oh, vaya. Uno es rojo. Verdad, Joker, nos atacan. No se puede evitarlo. Es poderoso, así que estemos cautivos. La acción cobarde hacia la victoria. ¡Ja, ja! No sabía que podíamos bajar aquí abajo. Más experiencia. Pues he pensado que no me apetece. Aunque visto de otro modo, hay cosas que robar. ¿Podría hacerlo antes de que me vean? Tum, 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 tum. ¿Cómo vuelvo para arriba? Como pregunta retórica. A lo mejor me tengo que enfrentar a ellos, aunque por ahí hay una abertura. Ah, a lo mejor puedo volver por el cuadro de las nubes o a lo mejor si miro las exclamaciones me dicen que puedo ir por allí. Esta parte del medio es peligrosa. Quería haberme desenganchado. ¡Desengánchate, Gil! Madre mía. ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¿Ahora es cuando? Opción pacifista, barra cobarde. Es que estamos admirando el arte. ¿Para qué ponerse violentos? ¿Ahora va a estar el fuego del tío ese visto por ahí en todas partes? ¿Esto era lo que había que hacer? Si lo había dicho yo ya. Si vuelvo a comerme el pulpo se alteran otros dos enemigos más. ¿Podemos hacer ahí el infierno? ¡Otro cuadro! Ah, por aquí no hay ningún marco vacío más. Pues ya no hay. Seguro que lo vamos a encontrar en otro camino. Vamos a entrar a ver si estoy en lo cierto. ¿Puedo volver a entrar por el mismo? Lo agradecería. Y ahora no podemos volver a entrar por aquí. Bueno, no hay problema. Y el camino será... Y el camino será... Por aquí. Es el único camino que falta. Más Japón... Cosas de japoneses. La vida solo es un espejismo. Convertirla en dinero es lo que da la auténtica felicidad. Veis... Este sí que sabe. Yosuke, deberías aprender un par de cosas de él. A lo mejor te fuiste de su lado demasiado pronto. Mi bella mansión. Mi estilo de vida entre los elegidos. Esas cosas son el verdadero arte. Qué arte tiene. Va a estafar. Dentro de ese taller tan cutre y sombrío era solo una tapadera. Y cuánto tiempo pasas en el taller oscuro y sombrío para que tengas una segunda vivienda mejor. Y que vivas técnicamente en ella. No tienes que ir de vez en cuando a la... Y por de vez en cuando quiero decir todos los días... A tu taller. A que parezca que vives ahí. Digo, Yosuke está viviendo ahí. Él debería saber dónde vives en realidad. Y cuánto tiempo pasas en un lado y en el otro. Es lo que me parece raro de toda esta situación. Qué tonto he sido. He vivido engañado muchísimo tiempo. A lo mejor se escapa por las noches por la ventana. Yo qué sé. Fox. Aunque hay sitio para dormir en el sitio ese. Por abajo, claro. Vale. Genial. Por fin podemos poner el punto final. Qué despreciable. Hemos visto muchos de sus cuadros pero ninguno mostraba su amor por el arte. Hombre, el monte Fuji tenía su aquel. Ni siquiera son cuadros. Son autoafirmaciones sin sentido a las que les ha puesto un marco. No es eso un cuadro al fin y al cabo. Estoy emocionado por ver cómo le afecta al despertar. Venga, deprisa. Maravilloso. Qué oscuro está esto, ¿no? Ahora sí que combatiremos. Pero no tenía ganas de combatir contra esos dos de abajo. Sobre todo contra uno rojo que no voy a poder capturar. Lo cual me recuerda. He dejado ranuras para capturar a gente. Vientos y solamente ver alguna forma de saberlo de antemano. Vaya por dios, cómo no lo habéis dicho. Ay, no tenemos a Anker, la que tiene el fuego. ¿Caguin? Eso es... Esta combinación no es tan válida como esperábamos en un principio. Porque no puedo hacer ambos elementos. Y no hay nada físico que los pueda hacer para contrarrestar ese elemento que me falta. Luz también le afecta a este. Claro, que ya está en el suelo. Mierda. Ahora tendremos que vivir con esto. Y ya está. Hagamos un Garu para empezar. Prefiero no tener que pegar a... Pire Jack hasta que sea necesario. Ahora es necesario. Un segundo, el gato tiene Garu. Este gilipollas perdió. Pienso que tengo... Que no tengo fuego, pero sí que tengo Garu. Ahora ya me dejan volver a cambiar de elemento. Pero el gato sí que tiene Garu. No estoy acostumbrado. El gato cura y no hace elementos nunca y ya está. Sirve sólo para eso. Me cortan la canción, malditos. Siempre tiene que haber alguno rojo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que comprobar las personas y tengo huecos. Eres tú otra vez. Eres... Un rato de pesado. No te lo han dicho nunca. Las personas rojas siempre son los mismos que... Me encantaría tener esa persona, pero es demasiado nivel para mí. O sea, esa persona es de las que me gustan. Pero no puedo. No me está permitido. En cuanto tenga nivel 18 lo intentaré capturar, pero... No sé si en esta mansión vamos a llegar a tener nivel 18 nunca. ¡Ah! ¡Hace mucho If���ovia, que niño! Es un riesgo de poder nuclear. Es terrible. Stitch aciertas todas las electrificaciones, no lo comprendo. Un metí en él enós. Un minuto. Mokoi es muy bizarro Cuando hace los 3 casos Ah, muérete Eso no es morirse Eso es casi matar a mi gato Y no lo aprecio Que SP ni que SP Madre mía, o PE Pero tenemos prisa Voy a pasar de las personas rojas si puedo Siempre son el mismo, aunque el nivel va subiendo Y nivel 18 Es interesante A lo mejor si llegamos al 18 Estamos subiendo rapidete Ahora, ¿sabes lo que me gustaría ver a estas alturas Más o menos del juego? Una puerta Para una semilla Me vendría bien Primero como indicador Por qué parte del palacio vamos Segundo por el SP Tercero porque es una semilla, quiero coleccionarlas Y siguen pareciéndose a Murray Quería esconderme Pero me vale también El gatete Eso es nivel 20 Viento, fuego No tengo fuego Si tengo O sea, no tengo fuego en mi equipo Si tengo viento Y a ti te afectaba Perdón No Eh, enemigos Hemos probado luz Y luz tampoco A lo mejor le afecta Sí Por descubrir que le afecta a este tío Pero bueno Buga buga Mokoi Mirato, haz algo Que estás escurriendo el bulto muy fuerte Se han cometido errores De todas formas no tiene importancia ¿Cuál es el que le afecta al viento? Entonces al perrete Al perrete Lo mismo da Queda lo mismo Vale, tengo que probar Si contra Este bicho Hoja de papel recortada por él Sí Gracias Tampoco Puede que no tenga debilidad Pero nos queda probar fuego O alternativamente Puigí Oh Dios mío Va a funcionar Puigí Nunca funciona Puigí Puigí Me niego a creer que Puigí funcione Este ataque yo creo que funciona tres veces en toda la serie O aproximadamente Ah, pues mételo un cabezazo Maeja, eh Ouch Un gato te toca curar Yo me toca experimentar Con fuego Es fuego todo este tiempo ¿Cómo no se me ocurrió usar fuego antes? Si antes he tenido A en el equipo Trabajo en equipo ejemplar Porque tú lo digas Pues que vamos No se me había ocurrido usar a G hasta ahora Contra estos Siempre que veo un enemigo grande Digo, le afectará algún elemento raro No, no, uno de los típicos Esta parte no me acuerdo de ella en el palacio Pero que haya un almacén no es tan raro Aquí no hay nadie Oh Eso no es lo que me No era antes ella así Si me escondo aquí nunca me encontrará Dios mío No se dan por vencidos, eh Encima me ha atacado el primero Estaba fameando el botón A ver si podía atacarle Oh, oh No Menos mal que me he curado antes No hagas eso, perro Tigre Puma Yeti Gato, no Miedo, no Dios, cuánto fuego voy a tener que gastar Necesito una semilla, pero ya O un buen café Lo peor de cómo estoy rodeado Creo que no puedo hacer ataques De todos a una No, lo que no puedo hacer es pasarle el turno a nadie Pues le pego a este La música esta mola un montón Sobre todo cuando se hace un ataque triple Como estoy en desventaja Tendría que haber negociado Para que fuera más rápido esto Pero bueno Ya Ya no estamos rodeados Gato, deja de decir tonterías Y usa media Si no te da miedo Le dio miedo Que siempre fallo eso El gato ya va aguantando vivo demasiado tiempo Esto es parte de la norma No pongas excusas, gato Te gusta mucho morirte El resto de miembros del equipo Los productivos Haremos algo al respecto Aunque no es suficiente Ahora sí Por suerte Yusuke quita un huevo Cuerpo a cuerpo Con la mierda de la katana Mágicamente No creo que esté muy allá Pero con la katana Quieras que no Sabes que tienen Son buenos Los de su persona también Luego físicos Y eso Bueno Vamos a no llamar la atención De todo el absoluto Puñetero mundo Si puede ser Cosa que no estoy seguro Pero la mierda De la secretaria esa Me ha visto A un kilómetro Ven para acá Ven para acá Que quiero hablar contigo Y sin embargo así no me ves Metal LDR Camuflaje perfecto A plena vista Nivel 13 Mierda Un segundo Personas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete 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 Creo que tengo un hueco Quiero a esa Disparos Técnico Técnico Aquí esto electrifica Lo había olvidado Y había olvidado Que yo A esos no les puedo disparar Esto se aprende Ya sabes lo que toca gato Aunque aún así No sabemos que le afecta a la otra Pero A seguir experimentando Podría ser electricidad Sin embargo Me voy a pasar El turno a mí Porque Ryu Lo va a tener después mío ¿Qué opinas de Frey? Me vale No será lo que le afecta Pero me vale Tú Métete en mi barriga ¿Cómo que no? ¿Es que está estuneada? Oh vaya por Dios Creo que si le estuneamos Pierden la capacidad de hablar ¿Qué le vamos a hacer? Tanta historia Para luego Eso Tú calla Que en cualquiera De estas nos la pueden liar Y por culpa de la secretaria Nos han perseguido Hasta el fin del mundo ¿Dónde estamos? Y lo más importante Esa parte roja En el mapa ¿Qué quiere decir? Un segundo Creo que me he dejado algo Sin explorar Y ahora que tenemos libertad Hay una parte roja Aquí No habrá ganchos ¿Eh? No Y otra parte Aquí detrás Se entrará por abajo Quiero suponer El gancho este es para volver Entendido Semillas Pero antes Por aquí tiene que haber Alguna forma de subir Y la cámara se me ha puesto Hacia arriba ella sola Aún así no veo un pijo Ahí está Me quieren esconder cosas Ah Esto era para la puerta Bien, mira Estoy haciendo las cosas En el orden correcto Pero vamos Que yo quería el cofre Eso ha sido secundario Avalorio Magnífico Luego nos lo comeremos Esa es la puerta de avanzar Esta es la puerta Guay Un segundo Por aquí bajamos Sí, por aquí bajamos Ese es el conducto Vale Quiero asegurarme Porque parecía haber Un tercer camino A lo mejor Semillas Para todos Eso todo para mí Y mi SP Que está hiper bajo A ver cuánto me sube Preciosa Verde ¿No era amarilla la segunda? ¿O esa era la primera? ¿Qué es esto? La verdad Pero también que activadora No te metas con Murray Todos los pacientes Tienen varias ocultas En alguna parte Digamos tres Siempre Y estoy pensando Que va a ser hora De tomarse unos cuantos cafés Pero Vale Se me encanta Celebrémoslo con unos cuantos Tres Me voy a tomar las gotas Para que no se me sequen los ojos Tenemos la Big Bang Burger Las Big Bang restauran a todos los aliados Ah, no está mal Debería usar esto En lugar de la autocura En alguna ocasión No me voy a acordar Un café Para que baje Y luego Placenta Placenta Vale Yo ya estoy listo A los demás que os den Yo uso los poderes Mucho más que vosotros ¿Qué nether le pasa a este sitio de los cojones? Es dentro del laberinto Dentro del laberinto Si lo hacemos bien Puede que nos encontremos Al final Con el ¿Cómo era? ¿Era el príncipe de los Trolls? No, no era de los ¿Era de los trolls? No, era de Se me ha olvidado Pero David Bowie Puede que al final Nos encontremos con David Bowie Que es lo importante No importa su nombre Como el personaje que fuera Es David Bowie Y ya está Y bailar con él Y con un traje Muy ajustado Así que Todo ventajas ¿Qué nether le pasa a este sitio de los cojones? Hay un ratuto y plen Duele hasta mirarlo Ah, bueno El oro me da igual ¿Por real? La distorsión es especialmente mala aquí Aguanta A duras penas Además No está ni nuestro mapa ¿De los goblin? Era el príncipe Creo que era el príncipe Creo que no era el de los goblins Y ahora han dicho que eran trasgos A lo mejor eran trasgos No me acuerdo Tengo que volver a verla Hace un montonazo Que no la veo Pero vale Debemos confiar solo en la vista Para determinar la verdad Usualmente la frase no suele ser al revés No confiar solo en la vista Guíate por tu espíritu Espíritu O algo Yo que sé Lo importante es coger escaleras de forma aleatoria Y ya descubriremos el camino Eventualmente los enemigos son azules Qué patético es esto Guíate por el oro Todo es dorado Pero no hay cosas más doradas todavía Que podrían estar en mi bolsillo Eso es lo que pretendo Oh ¿Ves? Guíate por el poder del oro Piedra negra Esta Era para transmutar ¿Dónde me he metido? Equipación Tengo ocho Estas son para transmutar Como cojones Tengo ocho Eh tú Dame experiencia Por cierto Cuando lleguemos a nivel 18 A ver si estoy atento Que podría capturar O por lo menos fusionar al otro tío A estos tampoco los tengo Pero ¿Sabes lo que sí tengo? Hijos de perra Mabufu Vale Siempre hay uno Siempre hay un tonto El que tiene que llamar la atención Y ser especial Mejor Quien quiere unirse a mi equipo En ese caso Hablemos Quiero saber Qué tipo de persona eres Una sombra alegre Sea alegre también A ver Cuando una persona Enemiga es triste Tengo que ser alegre Para que no se enfade Cuando una persona de estas Es alegre Tengo que ser alegre también Hay que ser alegre siempre Prácticamente Si tratas Es como Uy es una persona triste Ten cuidado No le digas cosas Que la hagan enfadar O sea Sea alegre Así tratas al enemigo En apuro Después de derrotarlo Sí Me gusta apuntarles Con el arma Pero te gustaría Que te hiciera pedazos ¿De qué color Manaría tu sangre? Tú no eras alegre Rojo Verde No sangro Ni lloro Solamente sudo Por los ojos Verde Verde No sangro Ni lloro Están diciendo Aunque hay bastante retardo, pero bueno, que decidan. No sangro ni lloro. Ah, ¿en serio? Pensaba que lo de sangre verde te hubiera hecho más gracia, pero yo qué sé. ¿Qué has dicho, entonces, no eres humano? La cara bajo la máscara es... Sé que eres menor, pero me encantaría charlar contigo y tomar algo. Eso es malo, pero a la gente le gusta mucho hacer cosas como pintar desnudos de menores aquí, así que no es todo lo raro. Suena atópico, pero podríamos hablar sobre la vida y sobre las chicas que nos gustan y tal. Por lo más no está presente ninguna de ellas. Me gustan las mujeres mayores. No tengo preferencia, me gustan los hombres. A ver... Conociéndonos es la segunda. Cualquier cosa que se mueva está bien. Pero lo que prefiráis. En tiempos de guerra, dados. Aunque por variar podríamos intentar sentar cabeza. Ahora que todavía tenemos la oportunidad, pero no sé yo si lo que diga yo ahora va a valer de nada en las futuras decisiones del juego. Está reñido de todas maneras. Creo que la 2. No tengo preferencias. Regular. No se va a unir. Qué aburrido. Con esa actitud nadie te hará caso. No, el protagonista yo creo que sí. Pero es que es el protagonista. Bueno, te daré esto. Sí que olvida que me has visto. No puedo olvidar que te he visto. Sois muy raros. ¿De verdad crees que tienes la más remota posibilidad contra el señor Madalame? Hombre... La verdad es que me da un poquito de miedo. Sobre todo a ver qué mecánica nueva le meten para sorprenderme. Porque era un jefe complicado. Probablemente el que más me costó del juego. Fácilmente. Ahora, pensaba que estaba yendo por un camino optativo, pero esto no tiene pinta de optativo ni de coña. Dejarme ver si no hubiera ninguna otra opción de camino por ahí. Porque podía bajar hacia abajo por aquí. No podía nada. Nada. Perdón. Sí que estaba yendo bien. ¿Pared? ¿Cómo podría ser esto? Pensé que lo había visto todo sobre este mundo distorsionado, pero este lugar se pasa de la raya. ¿De dónde vamos? Yo no veo ninguna otra forma de avanzar. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Qué es esto? Esta parte creo que esta pared falsa no estaba antes. No, la pared estaba descarando y tiré de ella. Pensaba que en serio no era una pared. Así que era camuflaje. Quizá nos habríamos quedado atrapados si no te hubieras dado cuenta. ¡Oh, bueno! ¡Ese es cool! Lo has conseguido. Yo he utilizado mi tercer ojo para verlo. Ya lo sabía. Aunque se veía un poco a través de todas maneras. Un placer, aunque sabes que has ido de chiripa, ¿no? Puede que haya más paredes como esta más adelante, hay que estar atentos. De eso nada. Aunque no recuerdo esa pared antiguamente. ¡Ahora nos hemos transportado! Parece que los caminos a los que conducen estas aperturas están tan distorsionados como la habitación. En otras palabras... Dentro del laberinto. Necesito que alguna vez vayamos boca abajo. Bueno, vamos a jugar a encontrar las siete diferencias. ¡Eh! ¿Qué hace que un cuadro son exactamente iguales? ¡Hostias! Una persona... ¿Hay una persona de estas que no distinga los colores y eso? ¿Verá los dos cuadros de verdad iguales? Hay de esta distorsión de color de estas entre rojo y azul, ¿verdad? Porque justo... ¿Qué hace que un cuadro esta parte le resultaría más complicada? Daltonismo. Pero hay distintos tipos de daltonismo, quiero decir. Hay daltonismo de distintos colores. Y no recuerdo si el rojo y el azul es uno de ellos. Creo que sí. Azul y rojo es un tipo de daltonismo, vale. Esta parte del juego justo va a ser como... No comprendo qué diferencia hay. Seguro que tuvo que ser súper frustrante. Será una especie de ilusión. Al fin de cuentas estamos en un palacio. Bueno, supongo que el cuadro sí que es correcto. Pero no son falsificaciones, aunque tal vez... También esté aquí el verdadero. Verde y rojo también. Yo tenía... Conocía a una persona... Conocía a uno en el instituto... Que tenía daltonismo. Rojo era uno de ellos, pero no me acuerdo cuál era el otro color. Pero bueno. Tenía un daltonismo, no recuerdo qué colores era, pero bueno, sí. No son falsificaciones, aunque tal vez aquí también esté el verdadero. Me pregunto si... Pero bueno, da igual. Si se encuentra aquí será porque está conectado con este palacio. O este espacio. ¿Qué más da? Lo importante es lo de arriba. Lo primero es el oro, gato. Lo primero es el oro. Y te digo más. Que le den al palacio. Yo me piro. Ok. Esperad. ¿Hemos vuelto a la casilla de salida? ¿De salida? Después de todo parece que solo es un truco. Pero no nos lo pondrá fácil. Me pregunto por dónde habrá que ir. ¿Este cuadro es el Sayuri? ¿Es una falsificación? O sea, esto es el palacio de Madelame. Si uno se fija bien, si se fija bien, cuidado. Se nota claramente la diferencia. No creo que sea complicado distinguirlos. Efectivamente, le falta el monte Fuji. Ajá, soy un genio. Sí, será vio para ti, pero tú cómo lo ves, Joker. Es el verdadero. Es una falsificación. No lo sé. Es una falsificación. ¿Cómo podéis estar seguros? Sí. En efecto, es una falsificación. El verdadero hace gala de intensos ropajes carmesí. Bueno, tienes que deletrear de verdad. Aunque bueno, por lo menos los personajes... Mira, ahí está la ayuda por si de verdad justo eres daltónico y tienes la mala suerte. Los personajes te lo dicen. ¡Oh, cierto! ¿Ahora que lo dices? Ningún necio pagaría una fortuna y jamás descubriría el pastel. Algún necio pagaría una fortuna con el traje azul. Algún necio pagaría una fortuna y jamás descubriría el pastel, pero... Lo tuyo es admirable, Joker. Tío, va completamente vestido de otro color, joder. Es el 50% del cuadro. Es el color rojo. Pues yo creo que podría ser uno de esos necios. Lo que sea. A ver. Podemos ver lo que dice con el otro, pero... Creo que va a ser la misma pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Que este cuadro es verdadero o que sí? Correcto. Parece que tienes buen ojo para los detalles. 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 Es fácilmente, ya digo, 30-40% de todo el cuadro. Ese color. ¿En serio? ¿Qué pasote? Los intensos ropajes carmesíes, este maravilloso cabello, el sublime equilibrio entre ambos planos. Le falta un montefuji. Puede que solo sea una ilusión. Pero sin duda estamos ante la verdadera... La viva imagen del verdadero Sayuri. Ah. Que tenía que hacer esto de verdad. Yo pensaba que simplemente era coger el camino verdadero. Es evidente que no me acuerdo bien de las cosas. ¿Pero qué? Ha salido volando. O sea, que venir por aquí también hubiera dado el mismo resultado. Realmente no era seguir el camino... Correcto, entre comillas. Hubiera sido más fácil por seguir el camino del Sayuri de verdad ahí, punto. Y hemos acabado del mismo sitio otra vez. Que sí. Vamos, paloro. Simplemente había que activarlo. O sea, que tendremos que de verdad interactuar con los cuadros. Creo que aquí no hemos estado, ¿verdad? Al ver más allá de la imagen falsa se ha abierto un camino hacia la verdad. De profundo. Este lugar dorado lleno de falsificaciones refleja la alquimia del cerebro de Madalami. Al igual que... Al igual que en la realidad. Atrapa a aquellos que no ven que es un mero engaño. Puede que lleve razón. Por eso la distorsión es tan intensa aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que si encontramos el Sayuri verdadero, la distorsión desaparecerá y se abrirá un camino. Entonces tenemos que comprobarlos todos. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Buscamos el verdadero si es que somos capaces de diferenciarlo. Interesantísimo. Pero lo más interesante... Cuando pones el tercer ojo, esto es muy spoiler, ¿eh? Pero se ve de todas formas... ¿No vais a acordar esta pared? Venga, vamos a analizarla de cerca. Se veía amarillo, pensaba que era una puerta. Así que había una sala oculta. Gota espiritual, ¿ves? Ahora empiezas a hablar mi idioma. Cosas que recuperan PP. PE. SP. PM. Veamos Sayuris. ¿Qué te pasa este cuadro? ¿Es el verdadero? Le falta un Fuji, tío. Correcto, bien dicho Joker. Ni siquiera me dicen por qué. Gracias, no insultéis a mi inteligencia. Hey. ¿Qué te pasa este cuadro? ¿Es el verdadero? Esto vamos a pasarlo rápidamente porque... Si es que se ve. Se ve. Dónde están los Montefuyis y dónde no. Sí, es el verdadero Sayuri. Puede que sea una ilusión, pero es atractivo, es innegable. Buen trabajo, Joker... También puede decir que hay una rama detrás. Eso es todo, eso es todo. Eso es todo, amigos. Tengo algo. Lo primero es lo primero. Ajá. Aunque antes... ¿No le vienes a correr a esa pared? Sí, 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 sí. Lo que tú digas. Ah, el Sayuri lo tenían escondido. Qué cabrones. Vamos a hacer un vistazo por los alrededores. Sí, sí. Lo primero es lo primero. Agua Bautismal. Ahora... Dejarme seguir colismeando. Sayuris para todos. Interesante, sin embargo... Hay dos opciones. Esta parte la han cambiado ligeramente. Dejarme mirarla de cerca. ¿Qué te parece? ¿Este cuadro es el verdadero? Te lo digo luego. Parece que hay otros cuadros. Creo que si los comparamos será más fácil. La cosa yo creo que va a ser la firma. Pero no me acuerdo cuál era la de verdad. Hey. Disculpa. O sea, no. Eso es falso de cojones, pero... Hey. Estás en medio de la firma, tío. O eso, o la rama es diferente. No. No. Vale. Sí, ya lo he visto. La coleta llega más lejos. Aquí se ha cortado el pelo. Vale. Hey. ¿Qué te parece este cuadro? ¿Es el verdadero o sí? Sí, este es el verdadero Sayuri. Puede que sea una ilusión, pero ese atractivo es innegable, buen trabajo Joker, etc. Todos los esfuerzos eran falsos. El verdadero estaba escondido todo este tiempo, como en la realidad. Eh, ¿a dónde cojones he ido volando? Ya lo veremos. Por ahora, sigamos yendo de forma aleatoria. ¿Por aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué coño está pasando aquí? Hemos visto todas las imágenes falsas. Algo habrá cambiado en alguna parte, tío. Lo tenéis delante de vuestras narices. Bueno, técnicamente un detrás. Uy, creo que aquí no hemos estado, ¿verdad? Tened cuidado. Vale, la distorsión empeora a medida que nos adentramos. ¿Esto es para mí? ¿Para siempre? Uh, esto ha cambiado. Esta sala ha cambiado, pero cofres es bueno. Carta en blanco. ¿No comentáis nada sobre esto? ¿Sala de semillas? ¿Qué es eso? Uf, un momento. Aquí hay que pasar algo. Ah, pero si es... Lo que me esperaba, Madarame. ¿Entonces el tesoro está detrás de él? Vaya que sí. Vete todos a ver, acerquémonos a echar un vistazo. Pe, 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 pero mis semillas... ¿A dónde vas, Joker? El tesoro no se aguarda, tío. Hay una sala de guardado. ¿Por qué no queréis que guarde? ¿Por qué odiáis mis salas de guardado? No tengo nivel 18, eh. ¡Ahí está! Perdón, ahora sí habláis. ¿No parece un poco hueso? Por lo tanto. Una vez que enviamos la carta y mantenemos a Madarame consciente de que se ha perdido, se materializará como... ¡Yoohoo! No wonder what form it will take. Who knows? I bet it's something like a self-portrait. The source of what distorted Madarame's reality this much. So, what now? Think it's safe to say we got a root set? Hmm. We know where the treasure is, but I'm not sure that we've necessarily secured the root. Huh? Why is that? You must be talking about the infrared laser surrounding it. That, and the outer perimeter is swarming with guards. Forcing our way through will be difficult. So we'll need to find a way to steal it, too. This is tougher than it was with Kamoshira. We just have to make one final push. Let's check this floor. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? This is so vicious. Hey! We can use this place. Let's check this place. We're going to read the way, it's time to change that. We've finally received a uncircated stone. Ok, thanks. I'm not really sure that we don't have to do it. We can use this position. So that I'm sorry. But I'm sure that I'm going to take a Yusuke. This is the one that's the most level of it. I have to level a little bit. And I'm not want to level. I think we can go here if we can. And, of course. Let's check this floor. ¿Qué traje queremos? Y falta una semilla Eso me inquieta Espero que esté en esta planta Pero como no esté en esta planta Si está en alguna parte Debería estar En lo de los cuadros estos En lo de los tres cuadros Que no puede ir nunca al tercero Quiero suponer La planta Tiene poca cosa pero Por aquí puede que haya algo No estará donde las escaleras mágicas ¿Verdad? Porque ahí pueden meter caminos alternativos Bastante secretos Si no, si no está donde los cuadros Buscaré dentro del laberinto otra vez No sé, equipar a mi gente ¿Qué traje nos ponemos? La ropa de baile Ah, la tomas por saco Se me ha antojado La he visto y digo ¿Sabes qué? Toca bailar Y además suena música de Persona 4 Dancing Así que técnicamente también es De los juegos normales De los juegos por orden Y nuestro equipo Va a ser Sin Yusuke Yo creo Para nivelar un poco los niveles Que Ann está Bastante atrás Y Morgana también Que son los que he dejado fuera Así que Yusuke creo que vino con más nivel Además quiero ver este delicioso afro Aunque lastima que no vamos a ver el de Yusuke Precisamente Pero bueno Ya lo habéis visto Los pantalones galácticos me siguen molando Vámonos para allá De todas formas esta parte no debería ser extremadamente larga Ahora no se da el control A lo mejor podemos apagar los láseres desde aquí Anda no pide contrasilla ni nada ¿Qué hacemos? Apaguemos los láseres Cortemos el suministro eléctrico O abramos las persianas No me acuerdo para nada de esta decisión Así que decid lo que queráis Habrá que decidir que gente llevar al jefe también Por cierto Yusuke para el jefe sí que quiero que vaya Está involucrado personalmente Y eso ¿Sabes qué? A Ryuji es el único que no ha sacado del equipo Creo que le toca irse a su casa Para el jefe Abramos las persianas Uy eso es bueno De hecho creo que tengo que hacerlo para poder pasar Estaban cerradas Muy bien Cuando solamente tenemos 5 personas en el equipo Es fácil decidir quién viene y quién se va Ahora Ojalá tuviera la de Pudiera Dejar al protagonista fuera No sé Por hacer combinaciones más distintas De verdad No sé por qué Sí, porque juegas todo el juego Desde el punto de vista del protagonista Pero No sé En muchos otros juegos Sí que puedes dejar al prota Supuestamente fuera del equipo Hombre, no sé si en muchos Pero No sé Cosas Me gustaría que pareara más gente Pero bueno Ahora Lo que sí que es una mecánica que quitaría Es que cuando matan al protagonista La partida se acaba Porque eso es una guarrada muy grande Porque de vez en cuando Un golpe follero crítico Te jode vivo Muy bien Ahora podemos explorar más lugares O vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Con nosotros también Láseres Eso se lo van a tomar a mal Ah, no ha ocurrido nada Error El protocolo de seguridad máxima Autor que acceso exclusivo A esta terminal del señor Madaname ¿Pero qué me dices? Llegar hasta aquí no ha servido de nada Vaya Parece que apagar los láseres infrarrojos No es más que una quimera Vamos a intentarlo con nosotros Cortar el suministro eléctrico ¿Qué significa esto? No estoy seguro Parece que nos hemos quedado sin electricidad Los granados de emergencia Se encenderán enseguida Sorpresa tan desagradable Será que también ¡Eh! Ahí hay alguien Vaya Que poco ha tardado en reactivarse todo Sí Los láseres infrarrojos Han seguido activos Incluso durante el corte de electricidad Visto lo visto Solo vamos a poder cortar la electricidad Durante escasos segundos Un momento Creo que los guardes Han salido corriendo hacia aquí Oh, eso es malo No deberíamos escondernos Así que vosotros sois Los que habéis estado Trasteando con el suministro eléctrico Mierda Tenemos compañía Es uno de esos No es para tanto Viento Viento, ¿verdad? Gato, si puedo Te voy a pasar el marrón a ti Un momento No, no es igual Que el perrete Aún así Estás tú delante Así que No No tenemos hielo en este momento Así que usaré yo Yomaragi O sea, más Kuzu Porque Jingo ¡Eh! Un tonto congelado Adelante Esto es lo de los enlaces sociales Que de vez en cuando Te ayudan Así que sacarle del equipo Ha sido buena idea Un momento Tú estás dentro del equipo Pensaba que solamente te ayudaban Los que no estaban participando activamente Haz un cío A ver qué pasa ¡Ah! Va a ser cío Interesante Espero que no se te suba la cabeza Mierda No ha habido uno más Porque si ya estaba tirado al suelo o algo Atácale Está congelado Debería ser técnico Técnico Y paliza Podría haber intentado capturarlo No tengo huecos Tengo un hueco técnicamente todavía Pero voy a tener que hacer fusiones aún así Antes del jefe Uf, no me esperaba nada de esto Y solo hemos conseguido abrir las persianas Para colmo de males Solo podemos apagar las luces unos instantes Y los láseres no se ven afectados Bueno, tendremos que ver Qué hay tras esas persianas Pues vamos Y corriendo Seguro que no alertamos Absolutamente a nadie ¡Ey! La han puesto aquí Al final Tan descarado ¿Dónde? Espera Que estas tienen muy buena vista Madre mía Pues no tienen tan buena vista Menos mal Pero he visto un conducto de ventilación Que puede que esté por ahí ¡Tú! Quiero capturarte O a la pandilla esta Una de dos Oscuridad Podría ser Electricidad, viento Y eso no hemos probado aún Así que Centrémonos en ellas Ni fuego Hemos probado Ok Absorbe fuego Y no es hielo Curioso Probaremos con rayo Sí Luz Oscuridad No hemos atacado físicamente A ella tampoco Pero creo que no No creo que la acepte Magufo tengo que hacer Quiera que no Luego le toca a Ryuji Voy a cargarme esto Para que explote Y con suerte no se mueve la del medio Gracias Pues tío Tampoco Afecta algo a tío Haces Absorbes fuego Utilizas todos los elementos Que te salga del Ok Ya vale ¿Ves? Esto es lo que digo Que pueden matar al porta De repente de folla Con estilo a curarnos A todos Gato Tiene que ser luz Oscuridad O sí O sí Probaré físico De hecho Voy a curar al prota Por si las moscas Por cosas como esta Un momento ¿Qué está ocurriendo? Oh Esto es nuevo Creo que es nuevo Si no es nuevo Lo hicieron una vez nada más Y no me enteré Si te roban a un miembro del equipo Este puede ser tomado como rehén Rescatarlo No depende de tu habilidad de negociación Así que ligeramente tus palabras Me quiere sonar como que no fuera nuevo Pero creo que es nuevo Cuando tomen un rehén aliado Puedes pedir ayuda al gremio de ladrones Para rescatarlo Puedes utilizar cosas online El gremio de ladrones Es conectarte online Cuando te pide conectarte online Esto creo que sí que pasaba en el original Y nos pasó una vez en la primera masmorra Luego ya no volvió a pasar nunca ¿Puede? Sin embargo Solo puedes pedir la ayuda Un número limitado de veces En cada infiltración en el metaverso Este número se restablecerá cada día ¿Esto ocurre tan rara vez? Que da exactamente igual La vida humana es tan frágil Tu colega va a palmarla pronto Este paso ¡Únete a mí! Si quieres evitarlo Comparte un poco de tu salud conmigo Y una polla Vale, tú ganas No puedo hacer lo que me pides Pues llamar al gremio de ladrones ¿Estos son chetos? Interrogación Vamos a verlo Por ver qué ocurre Pero luego no lo usaré más Seguramente Gremio de ladrones El equipo de Yume Phantoms El equipo de Yume Es el nombre de la persona Phantoms Ha respondido a la llamada Tú has llamado el nombre Phantoms ¿Has llamado al equipo Phantoms? ¿De verdad? Qué triste Le han disparado para que se vaya ¿Espera que me dices paz? ¿Hay más de los tuyos? ¿Sí? Ha sido un poco espectacular Pero bueno ¿Qué te afecta a ti? Voy a probar con Sio Porque lo tengo un poco más Difícil que luz o oscuridad Pero O sea con Sio Es Sio ¿Te afecta a Sio? Ah Vale Esto Esto es bueno de saberlo Es bueno saberlo Lástima que la hemos matado Pero La sabiduría es un grado Yusu que ha subido de nivel Y no está en el equipo Me estáis engañando Sí que sube de nivel la gente Que no está en el equipo Pero subirán muy poco ¿De caja qué hacía? Le da al botón equivocado Nunca lo sabremos Tenemos pantallas de humo Esto era para que no nos vean Las pantallas de humo servían Para cuando nos estaban persiguiendo Los enemigos Escapar Podría haberlo usado antes A lo que íbamos Esto Debería ser Un tesoro Aparentemente Tenemos ganzúas Al casco borro Pero había muchísimas Cosas de ganzúas En esta mazmorra Atuendo zen Espera Sí que lo puedo equipar No hay que lavarlo No lo comprendo Primero veo a ver Qué tal es Hostia Me da 3 de agilidad Creo que es AG Esto está muy cheto Para no ponérmelo yo O sea Podría ponérselo Con un compañero Pero por otra parte Que os den por culo Porque necesito Esa defensa Para no morir yo Cobramos muy fuerte Por no haber limpiado Ninguna ropa Nunca jamás Si quieres Morgana Te puedo ponerlo Segundo mejor No porque tu ropa Es especial Pues Yusuke No Eh tu camisa es buena Macho Que asco da ser pobres La ropa que tenemos Es toda una mierda Tenemos que limpiar algún día No podemos dejarlo ya Más tiempo Pasar Nuestras armaduras Son lo peor Por suerte Nos han regalado aquí una Ahora Un momento Siento que quieren que suba Para allá arriba Un rollo Spiderman El problema Es que esto No Si 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 se lo que es Esto es Lo que tenemos Que hacer No puedo Bajar Creo que al haber subido Ya no puedo bajar No quiero saltarme Lo de la semilla Pero por ahora Le voy a seguir el juego A esto Hay alguna semilla En alguna parte Que tiene que ser mía El gato la detectó Con sus poderes gatunos Y no quiero saltármelo Vale Aquí volvemos A donde supuestamente Si Pero antes Has sentido Una sala especial ¿No? O sea Una sala especial De las semillas Esto no es lo que Habías sentido Antes Creo Ahora cuando salga Voy a volver hacia atrás A ver que vuelve a decir No vaya a ser Que me lo haya saltado O sea Que definitivamente Está hablando De Sala de las semillas Y lo dice por aquí También podemos Engancharnos ahí ¿Es eso lo que quiero? No estoy seguro De que sea lo que quiero Tendremos que llegar A esas Condutos de ventilaciones De la izquierda Que está más cerca De donde el gato Nos ha hablado Alternativamente Puedo seguir Para adelante A ver que hay Pero por arriba Va a haber algo también A lo mejor Era por adelante Esta es más otoñal Pero que Aquí también hay Sombras Noto que hay una semilla Tras esta puerta Pero nos va a costar Sudor y la queremos Hacernos con ella Estamos curados Estamos curados El SP empieza a escasear Pero no importa No habléis cuando Tengo que robar cosas Hay que robar cosas Va a ser duro Estáis listos Para nada Pero a por ellos ¿Cómo lo veis? Bueno ¿Qué más da? Ya que habéis visto Este lugar No os atreí El con vida Oh Este lo tenía Esta sala Será vuestro fin Vamos a entrar ¿Por qué hablas en plural Contra el enemigo? Es uno No sabemos que le afecta Así que es psicodérico No, psicodérico no Pues fuego Así hasta que probemos todo Solamente me ha dado a mí Y se me ha curado Por alguna ventaja Que no recuerdo tener Buen trabajo yo Gato Me temo que el viento Puede esperar ¿Pero se ha quemado Al utilizar su propio objeto? Pues Nucelar Ey Va a ser Nucelar Nucelar es importante En esta mazmorra Pues ya sabemos Que le afecta Por él Y aquí estamos Dios Que poco le quita Entendido Alteración cerebral No ¿Por qué solo me afectan A mí? Bueno También a Ryuji Han manipulado a Fox Gato Estás bien Han manipulado a Skull En todo caso ¿También le afecta a Garu? Oh Garu no tenía que haber esperado Entonces El problema es que Si el protagonista No está activo No va a dar nada De gritar a la gente Aunque pueda hacer un relevo Mareo Amnesia Sueño Creo que lo que tenemos Esa amnesia No lo es No es amnesia El estado debe ser Confusión El que tenemos Aunque realmente Lo que tenemos Es mala conexión Del móvil Pero bueno Lo que sea Eh Ante la duda Uy Ah Bloquea físico Ahora ya lo sé Au No me toques al prota Que te meto Le hemos subido el ataque Que es lo peor que puede pasar ¿Y si le duermo? Es más Paso de que te suba el ataque Aunque debería curar Conan Ahora que se que el gato le afecta Uff Psicodélico tío Y seguimos Afectados Galice para todos Se nos ha pasado la tontería Pues a ver si rayo Garu cuesta menos PE de hacer Así que Garu para todos Aunque no me gusta usar el recorte de papel Pero es lo que toca Tiene quemaduras No me he curado suficiente Me afán de protagonismo ¿Verdad? ¿Puedo hacer un ataque combinado Yo solo? Le queda poca vida Pero aún así Creo que necesitaré algún aliado Por eso Por no sé ¿Tengo para revivir? Tengo que tener para revivir He debido a comprar Ah sí Aquí están Voy a usar este Porque es distinto Gato Va a ser el gato Lo que le pueda debilitar a este Pero mucha gente Se va a quedar sin experiencia Me temo No toques el cerebro Al final Ni ataque combinado Ni pollas Gato No me hagas el aquí Kiko Tanta historia Para nada Menos mal que tengo Más formas de revivir Revivir Leán A lo mejor no es tan inútil Como tú Pero no esperaba Que este tío Me diera tantos problemas Te vas a curar a ti Pasa del gato No importa el gato Ignora al gato Mapsío El gato es imbécil Ignórales Vamos los dos a por él Y ya está No hace falta más gente No contaba con esto ¿Cuánta vida creéis que le falta? Por si lo mataría Aji o no Si no lo mata Aji Puede que palmemos todos Si no Lo inteligente sería curar al protagonista Para que el protagonista no muera Pero Ann va a morir y al final no hemos hecho nada Y no pienso revivir a más gente Que dolor No de verdad Que te den Joker No me hagas esto Aunque eso sí puedes hacerlo Agüen ¿Sabes qué? Que os den Soy yo el protagonista La experiencia solo para mí Egoísmo máximo Y ya está Uy Casi nivel 18 Quiero a esa otra persona Bueno Habéis sido todos Extremadamente patéticos Aunque a mí me han Jodido el cerebro Un par de veces Estaba otro Recuperaciones Coña ¿no? Nadie más tiene habilidades curativas Y todos han gastado Las habilidades curativas Que tenían Aquí de otras hay SP Así que Pero ha ido de muy 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 cerca Casi la liamos Estaba todo calculado Y además hemos quedado Como los protagonistas Más guay que nadie Y no compartimos Nuestra querida experiencia Con nadie más Y esto me tiene que dar Algo interesante Y ha sido gracias a la armadura Seguro El nuevo traje Que egoístamente Cogimos nosotros Pero poder es de prota Si muero yo Se acabó el juego Cristal de vanidad También quiero eso Además es vanidoso Lo cual Me lleva A preguntarme ¿Qué hace? Contiene el poder de la vanidad No me explica demasiado Anula las debilidades ¿A qué se refiere Con debilidades? Por debilidades Quiere decir Que tus personas No tienen ninguna debilidad Porque eso está Increíblemente roto Si es eso Son chetos Definitivamente Ningún elemento Te afecta O no te afecta Ningún estado alterado Lo cual también es bueno Sabéis que Es para mí Si es que no Si es que es para mí Y ya está Si es que no hay más Que ver Si es de verdad Lo que yo creo Que es No te afecta Ningún ataque elemental Ninguno te va A derribar al suelo Eso cambia La forma de jugar Completamente Ya da igual Que unas personas Tengan debilidades Que no Ahora Las personas más chetas Tienen muy pocas debilidades Pero En este momento Está bastante 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 Cheto De hecho Lo más probable Es que no me lo cambie Nunca jamás Tener algo más De magia Tener algo más De algún elemento Me da exactamente igual Si soy inmune A que me tiren al suelo Tontamente Siempre pueden hacerme Un ataque crítico Pero eso es mucho más raro Bueno Avancemos por donde De verdad Teníamos que haber avanzado ¿Y por qué no me puedo Esconder aquí? La quimera No le afecta Vale Viento y fuego Yo hago un viento ¿Quién es debil a ti? Ah Aquí es que hay uno De los de electricidad Pensaba que eran los dos iguales Te queda magia para un ágil Maravilloso A ver si me acuerdo ¿No te afectaba cuerpo a cuerpo? Ah, pues sí A por el Buen gato con buen afro Habrá que pensar Cómo queremos ir al jefe Aunque La tradición me dice Que vaya en bañador Rape espiritual No veo por qué no Ahora Ahora Esta parte No es exactamente igual Como la recordaba Y eso de ahí Parece escalable Macho ¿Cuántos enemigos Habéis puesto en esta zona? Que estoy sin SP Y que pensaba Que ya estábamos casi al final Y no quiero curarme Ni gastar refrescos Ni nada Ok Cío Viento Y viento Oye, a este de aquí no lo tenemos Es diferente Ven con papi Como es tan parecido a los otros Pienso que lo tengo ya Dentro de nosotros a hablar Yo Cuando yo entender a ti Yo presentar mi pónder Parece muy deprimida ¿En serio lo parece? Debo pensar que tú No ser de aquí Tú ser humano ¿Por qué tú venías hasta aquí? Es muy largo de explicar Básicamente hay un tío Falsificando cosas Y se aprovecha de los menores Significa algo Lo que estoy diciendo Para buscar tesoros Por las chicas O me he dado por ahí Hombre, es por esto Aunque un poco por esto Y un poco por esto Pero sobre todo por esto Y por esto Pero por esto Aunque... Al final... Primero te haces con el dinero Luego consigues las chatis Uno, uno, dos, dos, uno, uno Creo que hay más unos Tesoros Ah, vaya Humanos, tomad siempre lo que quieren ¿Cómo se vosotros Diferentes de bestias? Buena observación Pero dame los cuartos Tu victoria está asegurada Así que yo preguntar algo serio ¿Tú tenés algún deseo Al que no podés renunciar Ni tras morir? ¿Cómo podés no renunciar Algo después de morir? La felicidad de todo el mundo Un funeral grandioso O no moriré Este es de tipo triste ¿Qué tiene que ver Nada de esto Con la tristeza O a qué le contestarías A esto a una persona triste? Estás hablando Con una persona triste ¿Qué es lo que más te gusta Del mundo Que nunca dejarías ir? La felicidad del mundo Un funeral grandioso O no moriré Lo más malo es que le pregunte A la persona que me diga esto Digo ¿Qué cojones estás hablando? Un funeral grandioso Eh Debo costar mucho imaginar Qué querer los humanos Ahora yo entender Un poco mejor Un poco mejor De momento yo esperar Que esto a ti gustar Cápsula de la alerta Ok Bueno Ya saber que no importa Cuanto lucha El señor Madalame Ganar siempre Tira por ahí Ni siquiera te quería Tener en el equipo Que lo sepas Ya tengo una especie De papelote recortado Tú estarías ocupando Una harnura Igual que él Ser bis El mismo rol Ser ligeramente Bidimensionales Por algún motivo Ok Esto sí Que es donde deberíamos estar Esto es una sala de seguridad O algo así No Más bien parece el lugar Donde se controlan Los mecanismos De la sala de exposiciones En vista de la cantidad De obras colgadas Es lógico que haya Una sala dedicada A su control El capacidad observación De los artistas Está a otro nivel Si tú dices Que sirve para eso Lo importante Es tocar las palancas Eh ¿Serviría esto Para mover los cables De los cuadros colgados? Parece que Fox Ha dado en el clavo ¿Y por qué no Interactuamos? Bueno Pues que ordena a todos Voy por arriba ¿Por qué no tocamos Para ver qué pasa? Eh ¿Esto no está justo Por encima del tesoro? Eh Fijaos No tiene láseres Por arriba Sin duda Es una gran brecha De seguridad Pero como ¿Cómo procedemos? ¿Saltamos a por él? Sería imposible Sair de ahí Si lo hiciéramos Mirad arriba Mirad ahí arriba El gancho que ya hemos usado antes Una grúa con gancho Antes no vimos Antes no vimos Algo parecido A un conjunto De controles Para la grúa Antes Ahora Pues vamos Echamos un vistazo Si yo quiero tocarle A las cosas Pero me deje ir colinear ¿Cómo sabes lo que hace una cosa Antes de Gizcar a ver qué ocurre? Si encontramos Los controles De autodestrucción De la base Pues mira Pues una lástima No había que haberle tocado Pero Siempre tocar A ver qué ocurre Creo que es Creo que es esto Yo que le haz la prueba Yo veo un botón rojo Y le pulso ¿Qué es lo peor que puede pasar? Para, para Que nos van a pillar Corre, vuelve a subirlo Esto podría venirnos bien ¿Piensas bajar en ese gancho? Me imagino que te verían En cuanto comenzaras a descender No, no necesariamente Lo veis Las personas no están programadas Para mirar hacia arriba Es raro Usualmente Si tienes que venir a atacar Por alguien que sea por arriba Que no te vean Si podéis reptar Rollo la niña del sorcista Por el techo Ese es el mejor ángulo de ataque Nadie se ha dado cuenta No necesariamente Se me ha ocurrido algo Para impedir que eso suceda Acepta invisible Aprovechar la oscuridad Disraer los guardias Creo que no hace falta La gente, ya digo No suele mirar hacia arriba Vienes desde arriba Les cuesta mucho darse cuenta Voy a echar la oscuridad Exacto Ese es nuestro Joker Yo creo que mi idea De reptar desde el cielo Era mejor Pero vale Ah, es verdad Antes pudimos apagar Y girar la cabeza Y si puede ser vomitar Y hablar en idiomas olvidados Pero bueno Ah, es verdad Antes pudimos apagar Las luces desde la otra sala de control Pero solo unos segundos No nos daría tiempo De llegar hasta aquí Por eso mismo Vamos a vivir las tareas Actuaremos Todos juntos Para dar el golpe Una persona cortará la electricidad Una persona cortará la electricidad Otra bajará la grúa Y yo me haré con el tesoro Gato, no sé si podemos fiarnos De que tú cojas el tesoro ¿No estabas muy obsesionado Con los tesoros? ¿Crees que saldrá bien? A mí me da que en un momento u otro Que vayan pillándonos ¿Tú crees? ¿Crees que va a haber un combate Contra el jefe? Nah Sería muy raro Que eso ocurriera A veces hay que arriesgarse un poco Para triunfar a lo grande ¿Tienes alguna idea mejor? Sí Pero creo que no podemos No es factible A mí me parece bien ¿Es demasiado peligroso? ¿O puntos suspensivos Para qué preguntas Si luego nuestra opinión No cuenta para nada? Además Solamente preguntas Si alguien tiene alguna idea mejor Porque supones que no Supongo que mi plan Es nuestra única opción Lo que tú digas Tengo una idea mejor Gato No te ponemos el gancho Y te tiramos directamente Al tesoro Y tú te las apañas Vale Pues decidido Ruta de infiltración asegurada El gato Y darme opciones Tampoco es una cosa Que vaya muy de la mano No me jodas Y ahora el aviso Vale No Vamos a la sala De guardado Y vamos Aunque sigue Molestándome Esta ventana De aquí Una cosa Hay otra cosa Que me molesta Cuando fuimos Arriba Con el gancho Creo que no exploramos Todas las opciones Que había A ver si no aparecen enemigos ¿Cómo subía ahí De nuevo Por aquí Antes he subido Por el lado ¿A que sí? Y como pijo Lo hice Creo que hay otro Balcón o algo Más adelante Pero creo que hay Más zonas Que subir arriba A las que no he subido ¿Cómo subía antes? Esperar Sé lo que estoy haciendo Puede Sí Fue a través De aquí Posiblemente Aquí puede subir Hasta ahí arriba Pero no podré Subir por el otro lado Porque parece Que hay más cosas No había más Conductos de ventilación Por el otro lado O lo he confundido Con esas dos ventanas Gigantes Lo he dicho Confundir con las ventanas Vale Pensaba que me estaba Dejando cosas Sin explorar Ahora no podía Bajar yo por aquí Pero no importa Como las ventanas Son azules Y lo de entrar Por la ventilación Es azul También Pensaba que había Otra ventilación Que entrar por ahí A lo mejor Llegar a algo secreto Un cofre O lo que sea Pero bueno No tiene importancia Ay Dios Como me he dejado Yo esto aquí A quien se le diga Pues vámonos Señores Tenemos ruta Y tenemos mensajes Que enviar Y definitivamente Jefes Que definitivamente Seguro Seguro Que hacer hoy Porque eso es Lo que dije Seguro que sí Aunque Vamos a hacer Fusiones Pasa una cosa Parece que te va bien Recluso Vaya Requieren Mi atención Tenemos que Tratar un asunto Importante Sobre todo La ventilación Es darme más ranuras Porque me estoy quedando Sin Aunque tengo que hacer Fusiones Pero si me dais Más ranuras Lo agradezco Si no Ya veremos Explícate Esto es Muy interesante Pero No lo voy a usar Casi nunca Por no decir Nunca Porque hay que Sacrificar personas Y cuesta dinero Sobre todo Volver a invocarla Si la sacrifico Lo que primero Tenemos que hacer Es registrar Todo esto A excepción De Juapo Juapo Si la sacrificamos No pasa nada Tengo que asegurarme De que no registra Nadie Que no quiera registrar Está por supuesto La registro Tiene Mabufu Y todo Esto realmente Está igual Pero bueno Tiene más nivel La mía Pero Juapo No se registra La sacrificaré Para que La que tengo en el registro Es mejor Si la necesito Para alguna futura fusión Puede que El no haberla registrado Sea mejor Porque tenga alguna habilidad Que necesite Ya que ha heredado Cosas de atrás Bueno Pues hay fusiones Que hacer Pero Si objetifico ¿Qué consigo? Sacrificar personas O objetifizar O lo que sea Perderás la persona Pero tendrás objetos Como armas Y accesorios útiles Registraremos el resultado De la transmutación De cada persona En el registro De reclusos Explícate No recuerdo ese registro Cada vez que hagas Un sacrificio Necesitarás un material especial Capaz de transmutar Seguramente no sepas Lo que es Así que toma este Entérate Ya puedes estar agradecido Las encontrarás también En tu realidad No solo en la otra Esfuérzate para encontrarlas Oh Me ha dado un arma Guay Lástima que ninguna De mis personas Se transmute en arma Para esto necesito El anillo negro Como se llame Esto es ropa Para el gato El Jack Frost Traidor Te conviertes En un accesorio Para el gato No esperaba yo Esto de ti Tajo colosa La habilidad es Media Sería bueno Tener esta Habilidad Pero no voy a usar esto No voy a usar esto Ya veremos luego Fusión de cosas De fusionar ¿Qué podemos hacer Con nivel 17? Oh Matador Y orobas Más caballos No me gusta Que tengas Unas manos humanas Y las patas De caballo Es raro Un map Sí Aunque esto es ¿Por qué Tiene que ser Esquelético? Y Pero vale En el conocimiento De la gente Los toreros Son esqueletos? En la mente Colectiva O como lo llamen Hipnosis potente ¿Qué atributo Es ese? Aumenta el tiempo De efecto Las habilidades De apoyo Los aliados Un turno Los bufos Makami Paso de este Bicho Lo podríamos Haber capturado Arcángel No lo teníamos Ya Creo que lo llegamos A tener Lo fusionamos De nuevo Amenouzume Es la que podríamos Haber capturado Todo este tiempo También Que Tiene peores estadísticas De lo que pensaba Pero bueno Me gustaría Si me distinguieran Personas que ya he tenido Y cuáles no Porque ahora no sé Si las tuve Originalmente O no las tuve O qué pasó Y esta mitama No la teníamos Tengo que coleccionar Las mitamas Así que seguramente Voy a fusionar Básicamente todo Y lo que quiera ocurrir Ocurrirá Además Con esta sacrifico A Joapo Y al cebolla Tampoco se pierde mucho Boca de gula Boca de gula Aumenta la capacidad De la cantidad De ps restaurados A uno mismo Un 50% Te restauran Más Te restauran Más Esp O sea Más vida Cuando te curan A ti Aumenta La posibilidad De infligir Quemadura Tras un relevo Fortalecer Sabería Mágica Dirigidas Al enemigo 20% Hacer Más Magia Es más Mejor Ahora mismo Aunque Esta persona Tiene día Y media Es más Una persona Curativa Por eso Tiene esto Pero esto Me gustaría Heredarlo En un futuro Si pone nuevo No lo has tenido Pone nuevo En Japón Español Todos toreros Ya Pero es Torero Que es más Español Aunque también En otros países Y en México También Y el día De los muertos Calaveras Y eso es más México Así que no sé Si es que han hecho Un torero mexicano Por los motivos Del día De los muertos Pero vamos Me gustaría Tener Agi Supongo Que es mi debilidad Muro helado Da resistencia Al hielo Es una mezcla Puede ser También Mezcla De culturas Soy Kusimitama Le devolveré vigor A tu cuerpo Venga Quiero conocer Este mundo Y su misteriosa naturaleza El confidente Del consejero Bla 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 Regenerar uno Un momento Regenerar uno Es lo que yo creo que es Oh Kusimitama Mierda Pues entonces Su naturaleza Si que me hubiera sido buena Porque Ese 2% Puede que Fuera más Recuperar vida gratis Es recuperar vida gratis Ahora un 2% Tampoco va a ser gran cosa Fuki No puedo hacerlo todavía Lástima Y Fenix Matador No sacrifica a ninguna persona Importante ¿Verdad? Lástima Sara Pero sí Me interesa ese map Sí Hipnosis Potente El efecto de la seguridad de apoyo Interna Las de uno mismo O Olor fétido Más estados alterados Tras un relevo No sé yo En mí mismo Prefiero ¿Por qué? Engañarnos Repelión es interesante Tajo colosal Es interesante Aunque no sé Si voy a aprender Alguna habilidad física Al subir de nivel Voy a poner Puffu Y Tajo colosal Porque Rebelión Tiene su cierta utilidad Si queremos hacer críticos Físico 11 Creo que voy a poner Rebelión Bufu y Rebelión Espero que aprenda Algún ataque físico Él por sí mismo Con suerte Pero Rebelión Es una cosa Que quiero ir heredando Por ahí Porque a veces Puede ser útil Puede tal vez Soy matador Mi cuerpo Nació en el horror De la batalla ¿Qué batalla? ¿Tú contra el toro? ¿Y qué clase de espada Es esa? Eso no es Eso no es Un estoque de torero ¿Será tu máscara? ¿Será tu máscara? ¿Será tu máscara de la delante? ¿El horror de la batalla? Olé Resident Evil 4 Es una atentada A la cultura española Hombre Hay pueblos por ahí Que sabe Dios A lo mejor no Es un sable ya Pero no es Como lo de los toreros Bueno El confidente de la muerte Es totalmente El día de los muertos Pero en torero ¿Tiene disparo doble? ¿Un torero disparando? ¿Por qué? Bueno Nivel 20 No voy a llegar Isis Interesante Inigi Mitama Más Mitamas Para el futuro ¿Puedo hacer Nekomata ya? Y mi papelote Recortado Pero ahora es más pequeño Esto es una evolución Del otro papelote Y es menos Suzaku No está mal Y tiene Nucelar De por sí Oh Nekomata Da bofetadas histéricas ¿A quién sacrifico? Al torero Que acabo de crear Y a la otra persona Que me interesa Conservar Es un pirata Torero No es pirata Es torero No va de nada De pirata El sombrero Es un poquito Más Así Pero vamos Es un torero Jack Frost Y matador ¿Puedo no sacrificar Al a Mitama Si es posible? Me gustaría Conservarla Porque lo de regenerarse Y eso Me interesa En cierto modo Si hago esta fusión ¿Qué habilidades Puedo heredar? Prefiero Concentración Intensa Podríamos Aprender Map Si Tenemos Magaru Ya Y podríamos Aprender Aji Bufu Es Interesante Y podríamos Aprender Regenerar También Siempre Se pueden Sacar Del compendio Eso Es Cierto Pero quiero Un poco De variedad Tal vez Para el jefe Aunque ahora La debilidad Parece que me va A dar igual Pero si puedo Conseguir Tres elementos Más Nucelar Que lo tengo En el pendiente Ya no tengo Nucelar En el pendiente He perdido Mi ataque Nucelar Pero Magaru Y Mapsi En una sola persona No está nada mal Tendría que traer Alguna persona Con Nucelar Por si Las moscas Pero voy a hacer esto Para ver Que sale Por las risas Tengo una buena Cantidad de elementos Iba a conseguir Una bofetada Histérica Así que Por qué no Soy Nekomata Se cuida De esta magia Cumpliré Mi parte Del trato Voy a ver Que otras fusiones Podemos hacer Pero tendré Que sacar alguna A lo mejor Tiene buena fuerza 14 de fuerza Para este nivel No está mal Quiero mirar Las habilidades Y doy al triángulo En lugar de al cuadrado Ea Su dama Sacrificar a Mokoi No me parece mal Sacrificar a Nekomata Me parece un poco peor Sin embargo Nekomata La deberíamos tener Compendio Con todas Estas Movidas Ya También tienes Maps Y de por sí Ah no La otra tenía Magaru De por sí Esta es más Mágica Ya veo Bofetada Histérica Medio A un enemigo No tenemos Nada múltiple Todavía Con posibilidad De infligir Furia Nekomata Me gustaría Para físico Ahora mismo Con 14 de físico Esta con 14 De mágico No está mal Tampoco Bonus ¿Qué es esto del bonus? ¿Por qué bonus? ¿Qué significa bonus? No recuerdo Esta parte del tutorial Mágica Salenemigo 20% Temporada de lluvia No vive permanente Hipnosis No, gracias Prefiero hacer más daño Con todo esto Y te digo más Confía Confusión o furia Creo que voy a preferir Confusión O Mareo Miedo Confusión Posible confusión Creo que va a ser mejor Hacer fusión es hasta lo máximo Que podamos llegar Pero me voy a quedar Con el papelote Más Posiblemente Nekomata Por sí físico Pos ataques físicos Mejores Soy su dama Voy a ser tu máscara Tío Voy a dejar de marear Por ahí Cómo funcionas Eres un cacho De papel Oh Esta Oh Marin Karin Esta creo que tenía muerte Pero no No es de muerte Oh Perrete El perrete Mira Los dos papelotes Se fusionan Para formar un perro Por algún motivo Tiene Frey Me gusta que tenga Frey Concedido Voy a tener que sacar Dos personas Para el combate Del jefe Pero bueno Luego Toffan Voy a tener que sacar Para los estes Así que ¿Por qué no? Y no le diría yo Que no Al jiji Ojo Sacarlo también Reduce el daño De los ataques Que van a Por los puntos débiles Ya no tenemos de eso Reduce El coste del PE De las habilidades nucleares Me gusta Nucelar Se dice Nucelar Prefiero Nucelar Y sigamos Metiéndole de todo No Bufu Perdón Eija Porque ya tenemos Mapsi Y todo el rollo Pero bueno Mapsi no está mal Oh dios mío Puijí Podemos hacer Nuestro propio Puijí Con rebelión Curiosa combinación ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Yo sí Isa Tú tener más cara Tú y yo No preocupar Siempre feliz Siempre positivo Nunca negativo Aunque era al revés Pero vale Gracias persona El confidente fuerza Está despertando El poder oculto Y me va a dar Esquivar maldición Que no veo por qué no Y desmadre Si le he vuelto A dar al triángulo Ey ¿Puedo hacer Gran Pixie? No Mi Jack Frost Me lo estaba guardando Es que es Jack Frost Pero esta persona Tiene diarama Y eso Debil a los disparos Aunque ya no me afectan Se supone Pero mi Jack Frost Además Con nivel 15 Conseguiría potencia De congelación Que es una cosa Que definitivamente Quiero Esto es bueno Saber que podría hacerlo De hecho Tiene magia 14 Con esto Me podría ahorrar Digamos Aumentar el daño Tras el relevo Podría poner Mapsy Podría poner Mabufu Kouha Frey Pero tengo que Seguir subiendo De nivel A mi A mi Jack Frost Cuando consiga El potenciar Congelación Ah bueno Pero es potenciar Congelación No hielo Aún así Me gustaría Tenerlo Más que no Tenerlo Antes de la siguiente Del siguiente Jefe Me gustaría Tener Sacar a Jack Frost De nuevo Para subirle De nivel Aposta Si vamos a Mementos Que tendremos Que ir Quiero sacar A Jack Frost Entonces Pero esta Tiene 14 de magia También Con esta persona Mágica Me vale Y sigo Rellenando El compendio De fusiones Así que no está mal Soy Gran Pixie Me convertiré En tu máscara Y sabrás Porque me llaman Granada Vale Pero Echo de menos A mi A mi Jack Frost El confidente Del loco Ah esta es mía Me da poder Pero no vale de nada Me da más Garu esta Tengo que ver El compendio Me temo ¿Qué tenemos? Gran Pixie Es mágica 14 de magia Tiene de todo A excepción De fuego Me faltaría Fuego Oscuridad Y que más Fuego Oscuridad Tengo la lista De habilidades arriba Si o tengo Pijo Sí Solamente Oscuridad Y fuego Creo que eso es todo Luz tengo Nuclear tengo Electricidad Fuego Oscuridad Y electricidad Aquí tenemos Fuego No tenemos Electricidad Ni oscuridad Nada interesante Físicamente ¿Cuál es la mejor? Tú tienes 12 Tú tienes 9 Tú tienes 14 Para físico Sería esta la buena Tú tienes 12 Pero tienes Oscuridad Pero no Electricidad Ni Fuego No voy a tener Ninguna combinación De esas tres cosas ¿Es esto lo que quieres? Pues la verdad Es que sí Pero no Ahora No en este momento Tenemos fuego Tenemos curaciones Y regeneración De vida automática Pero estadísticas Del palo Voy a sacar a Nekomata Por tener algo físico Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Tampoco voy a hacer Más preparativos Para el jefe Yo creo Alternativamente Podría sacar esto Por supuesto Con cosas chetas Pero Tal vez No debería Solo tal vez Aunque es una opción Que ahora tiene todo el mundo Ahora ya no estoy usando Chetos Pero Sacaré a Nekomata ¿Qué estadísticas Le han puesto A la otra loca? 11-15 No está mal 15 de magia No está mal Por nivel 16 Sobre todo Con mediarama Como los locos A este nivel Media cantidad de vida A todos los aliados Flechas brillantes Daño leve A los enemigos Creo que es A todos los enemigos Entre 4 y 8 veces Así Y tan tranquilo Se queda uno Y posibilidad de reflejar Ataques físicos 15% Y luego aprende Gracia divina Que aumenta los efectos De las debilidades curativas Un 50% Porque por qué no Hacer mediaramas Que te curen toda la vida ¿Por qué no? Es tentador Usar chetos Pero no lo haré Todavía Además Fíjate Negamos dos elementos Resistimos uno Y solo es débil A un elemento No son chetos Para nada Estas cosas Oizanagi Técnicamente Tenemos un nivel De que a lo mejor Podríamos usarlo Y tenemos Cionga Con nivel 20 Cionga Estamos locos Todos Y Tarukaha Y el corte cruzado Daño físico grave Dos veces Con mucha precisión Por supuesto Y daño físico grave A un enemigo Y tiene más potencia Tras un relevo Vamos Porque sí Absolutamente Y las pasivas No las he mirado Triplica el daño Del contraataque Qué locura Aumenta Creador de Dios Aumenta la probabilidad De activar Los atributos De las personas De los aliados Que los aliados Van a hacer más Estados alterados Y esas movidas Interesante Y luego los pícaros Tienen la misma Vale La versión Sin embargo Kaguya pícaro Tiene más nivel Que Izanagi Izanagi pícaro Pero su versión normal Está más abajo No tiene sentido Que Kaguya Tenga solo nivel 16 Cuando la otra Tiene nivel 25 Y hace lo mismo Aunque tiene el instituto Va vestida del instituto Nuestro Pero las habilidades Son las mismas Y gracia divina Está el 26 Sin embargo Aquí está el 17 Está más cheto Sacar a la Kaguya Normal Aunque claro Tendrá más estadísticas De base Efectivamente Tiene 20 De ataque Que puedas hacer Bueno Pues me apetece Sacar a esto ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Con mi Hidola on Nivel 91 O nivel 90 Venga Para adentro Todo al nivel Todo a 56 Y 55 Venga Matar a los jefes De un golpe Ostias Es un poco pasarse ¿No? ¿Por qué podemos Hacer esto? No 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 me gusta Del todo Un momento ¿Qué habilidad Tiene eso? ¿Qué habilidad Tiene eso siquiera? Duplica la cantidad De PS O PE Restaurados A uno mismo Y además Restaura todos los peces Y elimina todas las debilidades De todos los aliados Una cura A todos los aliados Que te cura Todas las Debilidades A todos los aliados Este Daño todo Todopoderoso severo A todos los enemigos Mejidolaón es daño Almighty Que se llamaba Que es todopoderoso Vale Que no tiene debilidad No O sea Da igual que la gente Tenga resistencias Eso nadie resiste A todopoderoso Daño físico medio A todos los enemigos Entre una y tres veces Estás Es angelastro Angelastro Estás cheto Reduce el tiempo De recuperación De estados alterados A un turno Ah Ok Por qué no Y además Resiste a todo Menos a muerte Le afectan Ataques físicos Y disparos Por lo menos Pero resiste a todo Resiste Y refleja luz Resiste todo Refleja luz Y a muerte Sí que es débil Por hacerle un favor Al juego Que más Que en realidad Es esta persona Pero recoloreada Que más tenemos Por ahí De movidas Corazón de hierro Reduce el coste De PE a la mitad Tras un reflejo Estamos perdiendo Absolutamente tiempo De todas formas Lo que iba a decir Antes es que ¿Recordáis cuando dije Que íbamos a ser el jefe Hoy? Era mentira Conocéis La expresión Un momento ¿Ocurre algo Si te ves ensimismado? Nada Estaba pensando En mis chetos Digo cosas Digo chetos Genial Ningún problema A la vista Nos vamos ¿Por qué ahora Tienen esta gente Estas interacciones? No recordaba Que hubiera tantas Interacciones de esto La primera vez Sí Pero no tantas veces Vamos a guardar Tendremos que volver Al mundo real Y hacer el jefe Pero no será hoy Será mañana Por suerte mañana Hay live stream Así que eso Pero conocí la expresión De ¿Cómo es? Infraprometer Para sobrecumplir O para Para superar Expectativas Aquí nos gusta Hacer lo contrario Prometer la luna Y luego no hacer Ni el huevo Así que el jefe Será definitiva Definitivamente Mañana Y el juego Acabamos el juego Mañana Así que Pues eso Todo Seguro Seguro que lo cumplimos Nada más Mañana nos vemos Así que Eso Eso es todo Adiós 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 Y a ver si mañana Va con menos lag El chat No sé por qué Ha ido tan lento Pero bueno Hoy me he ido A internet un poco Raro Voy a ver Qué pasa Por lo menos No se ha caído El live stream Lo cual Ya es una pequeña Victoria Nos vemos Es que parece Si no hemos hecho Tanto Si es que no hemos Hecho nada Pero se tarda Realmente tiempo En las cosicas Este palacio Tampoco Qué hemos hecho En el palacio Hemos entrado Hemos descubierto El tesoro Este Bueno primero Entramos Cogimos un planfleto Y nos fuimos Por algún motivo Luego volvimos Desactivamos Lo de los láseres El gato Se vio un jarrón Y le dijo Coño un jarrón Y tuvimos que hacer Un minijuego Para desactivar Los láseres Y liberar A mis aliados Luego Rescatamos a Yusuke Y luego Lo que hemos hecho hoy Qué ha sido Entrar en unos cuadros Entrar en otros cuadros Desactivar Un sistema de seguridad El orden Entrar en unos No Fue Desactivar el sistema de seguridad Entrar en cuadros Entrar en otros cuadros Un poco más Qué más hemos hecho Llegar a la sala Del final Ah bueno Dentro del laberinto Por supuesto Y ya está Es que no hemos hecho más Y llegar a la sala del final Desactivar Ver lo de las luces Y eso Pero Entre combates Y cosas Y diálogos Se tarda un huevo Las escaleras mágicas Ya Eso es lo de dentro del laberinto No sé No es tan largo Este palacio Comparado con otros Que hay después Y que son más largos Pero no sé Siempre se tarda No estoy arreglándolo No estoy acortándolo Así que se terminó ya Nos vemos Mañana Adiós 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 Adiós